Unidad para Chile, Chile Seguro, el Partido Republicano, la seguridad, la tomó como bandera hace tiempo. Y aquí está, mire, así quedó, para que usted sepa. Esto es Unidad para Chile, es decir, los representantes del partido de gobierno. 17. Esto es Chile Seguro, es decir, Chile Vamos. 11. Y este es el Partido Republicano. 22. 22, es decir, entre Chile Vamos y Republicanos, suman 33 consejeros de los 51. Usted dirá, pero ¿cómo si no eran 50? Bueno, es que todo iba a depender del caudal de votos por la lista indígena, que aquí, de los pueblos originarios, quedó con un representante. Sí, mira, no hay que perder de vista esto, porque no estamos hablando de un conglomerado que ganó, aquí estamos hablando de un partido. Un partido que es el Partido Republicano, relativamente nuevo. Y fíjate que además se hacía la comparación con el año 65, que fue en esa oportunidad, cuando la DC, por decirlo de alguna forma, fue que ganó estrepitosamente. Claro. Y una derrota impresionante a nivel histórico. Estamos hablando de un partido, no de un conglomerado que tiene, claro, estos 22 escaños. Claro, usted tiene que considerar que, por ejemplo, Chile Vamos reúne a la UDI, Renovación Nacional, Evópolis. O sea, que hay tres partidos. Y acá hay mucho más, po. Acá está el Partido Socialista, el Partido Comunista, Revolución Democrática, Convergencias Sociales, etc. Claro, claro, claro. Porque además, mira, a lo que aspiraba era tener al menos uno por región, ¿ya? El conglomerado de gobierno. Pero resulta que con 33, ellos tienen incluso poder de veto. Entonces, al momento de plantear los cambios, o de votar los cambios, o las propuestas, ya tienen toda la mayoría. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Entonces, ¿cómo va a ser el diálogo ahí? ¿Qué pasó en Chile? Que hace dos años este panorama era absolutamente distinto. ¿O no? O sea, estábamos hablando de que hace dos años, para la elección de los convencionales constituyentes, el mapa era absolutamente distinto. Y en solo dos años, cambia completamente. Ahora, lo que sí uno puede dar cuenta de lo que está pasando, y ahí está el desafío para la clase política, y también, ojo, para el gobierno, es que las fuerzas más dialogantes, por decirlo de alguna manera, que son las fuerzas más moderadas, es decir, del centro político, centro derecha, centro izquierda, se reduce, pero cualquier cantidad. Porque acá, ok, ¿dónde está el partido por la democracia? ¿Dónde está la democracia cristiana? No está. ¿Dónde está el partido radical? Desaparecieron. El PPD tampoco. ¿El PPD? Sí. Ahora, ese es un tremendo golpe ya para esos partidos. Pero imagínate lo que significa este fracaso para el gobierno, porque aunque se haya desmarcado de este proceso, a ver, es que se trata de desmarcarse de la derrota después de las elecciones. Pero, ¿cómo gobierna el presidente Boric, que además sigue bajando en las encuestas? Porque aparece una nueva encuesta, en que bajó dos puntos en la aprobación. 28% de la aprobación. Y quien sube es José Antonio Kast. Claro, 20% de menciones, ojo, espontáneas. Y en segundo lugar, Evelyn Matei, con un 13% de menciones espontáneas. Ya, pero mira, fíjate que esta votación, incluso la campaña y los nombres también de los conglomerados aquí, si hablamos de Chile Seguro, es porque la prioridad, si nosotros lo comparamos con lo que vivimos hace dos años, aquí la prioridad era solo la seguridad y la seguridad ha sido la bandera de lucha del Partido Republicano. Entonces, capitalizó todo eso que ha construido durante todo este tiempo, precisamente por la contingencia, por lo que está pasando. Ahora, hay un hecho que es indesmentible. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno del presidente? Lleva un año y dos meses. Un año y un mes y medio. Un año y un mes y medio y ha tenido dos derrotas electorales estrepitosas. ¿El plebiscito de salida? El plebiscito de salida, porque recordemos que usted dirá, pero bueno, que sea un plebiscito de salida, pero no la constitución. Sí, pero el gobierno hizo campaña. El gobierno hizo campaña por la constitución informativa. No, pero espérate, era tanto así, que antes de asumir el presidente Boric, fue quien iba a ser ministro, Giorgio Jackson, quien en una entrevista dijo que el apruebo era necesario para llevar a cabo el programa de gobierno. Entonces, a ese nivel se conectó. El gobierno no podía decir explícitamente, el presidente Boric no podía decir explícitamente, vote apruebo, no podía decirlo explícitamente. Pero, convengamos que él hizo campaña informativa, regalaba la constitución, la firmaba. Perdió 80-20. Claro, y ahí fue la primera derrota. Y ahora esto, si bien el gobierno quiso desmarcarse, el presidente se desmarcó de este nuevo proceso, fueron los partidos los que guiaron este nuevo camino, porque había que hacer, lo que se demoraron y toda la cuestión, pero se logró hacer una nueva ruta y el presidente decidió tomar distancia con el gobierno. ¿Cierto? Pero igual convengamos que si bien toma distancia desde lo comunicacional, el corazoncito manda. Y esto no es el resultado que esperaba el gobierno. No, no era el resultado que esperaba. Pero mira, incluyémosle un pelo más a la sopa. De lo difícil que va a ser avanzar en su programa incluso, o en sus ideas, el presidente Gabriel Boric con su gobierno. Porque el PC estuvo muy bien en esta pasada. ¿El Partido Comunista siempre? El Partido Comunista, que de alguna manera va a tener allí más ganado el gallito, porque el apoyo hacia el Partido Comunista se mantuvo. Lo que pasa es que, claro, entonces, ¿qué es lo que uno, digamos, puede deducir al respecto? O sea, el Partido Comunista se valida como la fuerza más importante dentro del gobierno. Pero por lejos. O sea, de hecho, el partido del presidente tiene muy baja votación. Muy baja. El Frente Amplio no ha logrado capitalizar todo lo que pensó que iba a capitalizar o que en algún minuto lo hizo cuando se eligieron los convencionales. Y el Partido Comunista es el único que se valía como partido, como fuerza política independiente, por decirlo de alguna forma. Porque el presidente, finalmente, el apoyo que tiene es que es del Frente Amplio. Pero Frente Amplio, y muchas personas, los ciudadanos, se identifican con que yo soy Frente Amplista, Frente Amplista. No, no es que tenga cada partido en sí su propio bolsón de electores. Claro. Claro, es el Frente Amplio en su totalidad. En cambio, el Partido Comunista lo hace solo. Exacto. Ahora, otra cosa curiosa en esto, que, bueno, fue curioso desde el momento en que pasó, digamos. El Partido Socialista se metió acá, cuando históricamente con la DC, el Partido Radical, el PPD, han sido aliados. Sí, sí. La socialdemocracia que gobernó Chile desde los 90 en adelante, pero el Partido Socialista tomó una decisión de ir con, en este caso, Unidad para Chile, que convengamos que es aprobado de Unidad. Sí. Entonces, el Partido Socialista sí quedó vivo, digamos, dentro de lo que se podría denominar la centroizquierda, que es el socialismo democrático. Entonces, pero no con el suficiente peso, es bastante invisible el Partido Socialista en esta coalición al lado del Partido Comunista. O sea, como que el Partido Socialista también está. Está, pero gracias a que está dentro de ese conglomerado. Arrastrado, como un niño que va de la mano. Sí. Entonces, también, por eso digo que es muy curioso, el centro político, el centro político desapareció. Quizás podríamos encontrar, bueno, aquí el centro político podríamos decir, digamos, centro-derecha y centro-izquierda, aquí camuflados, aquí. Evópolis, RN, y por supuesto el Partido Socialista que es más de centro-izquierda que de izquierda dura. Pero también podríamos decir que esta alianza confirma su vocación de izquierda del Partido Socialista. ¿Sabes lo que tenemos que esperar a ver y analizar también en detalle? Es en el proceso de este Consejo Constitucional que va a comenzar a funcionar. ¿Cómo van a lograr, sobre todo quienes son parte del gobierno, cómo van a lograr de alguna manera convencer? ¿Cómo se va a llevar a cabo el diálogo? Porque finalmente, si esto, aquí vamos a mantener la idea de acuerdo y no llevarse la pelota para la casa, como decían algunos, ojalá que no se lleven la pelota para la casa. Es que... Una caricatura que en algún minuto cuando lo dijo el presidente, un poco claro, lo dijo con otras palabras, como que no cometan el error que nosotros cometimos en su momento. Es como, ya, pues ellos ya lo hicieron, ojalá que no nos devuelvan con la misma pelota. Se pusieron el parche ante la herida. O sea, es que, lo que pasa es que, si bien, ¿por qué los chilenos en general votaron rechazo? Porque sintieron que el tejo lo tiraron, desde la izquierda lo tiraron muy pasado. Sí. ¿No es cierto? Entonces ahora los chilenos agarraban el tejo y se lo volvieron súper pasado de vuelta. Claro, lo tiran pasado porque de alguna manera retroceder y llegar a un lugar un poco más, por decirlo, más normal. Lo que pasa es que, claramente, sí, hace dos años dejaron el tejo pasado 40 pueblos. ¿Cierto? La izquierda. Se pasaron 40 pueblos. Y ahora para recuperarse nos fuimos, pero 40 pueblos también para la extremo derecha. Acá, si ustedes me preguntan a mí, hay dos, lo que yo, bueno, es muy temprano para hacer el análisis más, pero si ustedes me preguntan a mí quiénes tienen hoy día el desafío principal, son dos. Chile Vamos tiene el desafío de ser el puente, acá. El dialogante. De ser el puente, el dialogante. El que llame al Partido Republicano a dialogar. Sí. Y hay otro factor que también te ha llamado a hacer eso. José Antonio Castro. Es que él va a poner a prueba su capacidad de diálogo. Y de liderazgo. El liderazgo, sí. Y, ¿sabes qué? También recoger la idea del que piensa distinto. A ver, ¿qué capacidad tiene eso? Vamos a ver, efectivamente, si aquí estamos hablando, como siempre se le etiqueta, ¿no? De una ultraderecha dura, dura, dura y que no se mueve. El inmovilismo que mostró mucha parte de la izquierda. Si va a tener el mismo componente de rigidez. Pero si se atrincheran de esa forma, ya sabemos que no funcionó en la de anterior. Entonces, aquí vamos a ver si José Antonio Castro es capaz de generar puentes acá, e incluso generar puentes acá, para que salga una constitución, no completamente a la medida de los republicanos, sino una constitución de consenso. Porque si no, vamos a quedar donde mismo. Porque imagínate, y si no logra eso, imagínate lo que va a ser el plebiscito de salida, de nuevo. ¿Y qué pasa? De eso depende el éxito de este proceso. ¿Y qué pasa si en el plebiscito de salida uno nunca sabe? ¿Gana una vez más el rechazo? Mira, es que aquí cualquier cosa puede pasar. Por eso es bien importante saber cómo se van a llevar a cabo los diálogos. Si es que vamos a tener esa capacidad de escucha. Si es que vamos a tener la posibilidad de llegar a acuerdo, porque cuando llegamos a un acuerdo, independientemente de que los otros sean minoría, si llegamos a acuerdo, eso va a ser bien recibido por la ciudadanía. Es que ese es el gran desafío. Por eso insisto que José Antonio Kast, como líder del Partido Republicano, tiene el desafío de ser un ente dialogante. Eso no significa renunciar a los principios. Significa ser dialogante. Pero aquí vamos a ver otra capacidad. Aquí vamos a ver otra capacidad. Y probablemente tenga que desarrollar más esa capacidad de dialogar. Además que me puedo poner en los zapatos de un líder político cualquiera. Da lo mismo, en este caso, José Antonio Kast es el que quiero hacer. O sea, José Antonio Kast está pensando que... Esto ya, José Antonio Kast de haber dormido con una sonrisa así de oreja a oreja, no hay nadie que se la hace, va a tener que andar con bufanda para que no se le guste tanto la sonrisa. Como pasó ayer cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, el presidente del partido, que tenía una sonrisa y decía, bueno, en realidad no podemos decir nada, es demasiado reciente. Ah, sí. Antes que estaba los resultados, estaba así. Pero sonriente, sí. Pero mira, ¿por qué? Porque José Antonio Kast, yo creo que ya esto ya fue y no está mirando, ni siquiera antes estaba mirando esto. O sea, obviamente que lo estaba mirando y era importante para él y para el partido. José Antonio Kast está pensando en la presidencial. Absolutamente. Entonces, si José Antonio Kast logra ser un líder dialogante acá, es muy probable que ese liderazgo se materialice en votos de cara a una nueva elección. No nos olvidemos que sacó un 44%. Por eso que... Claro, un 44% que el partido republicano y José Antonio Kast no tienen. En una votación uno a uno, mucha gente dijo, José, es que a lo mejor no me gusta tanto la izquierda que representa a Boric en su minuto, entonces a lo mejor voy a votar igual por acá. Sí. O sea, en el fondo, la segunda vuelta fue votar por el que la gente consideraba el más menor, o sea, tomando en consideración los porcentajes de primera vuelta, que es la más representativa. Sí. Si José Antonio Kast logra liberar a su sector en un proceso dialogante y llegar a una constitución de consenso, puede ser un tremendo trampolín para él. Eso está pensando. Porque eso lo puede capitalizar en una elección presidencial, sobre todo porque no solamente va a ser un líder de su sector, va a ser un líder que va a atraer otros sectores y que podría convencer. Esto es una tremenda oportunidad presidencial para él. Hay muchas desconfianzas en el centro político que desconfían de él. Sí, es una tremenda oportunidad para él y sobre todo cuando sigue subiendo en la encuesta, en esta intención de voto espontáneo. ¿Por quién votaría usted si las elecciones presidenciales fueran hoy, mañana? Claro. Y la gente dice José Antonio Kast. O sea, lo que pasa es que en la elección de ayer, y eso lo sabe el presidente Boric, lo sabe la ministra Vallejo, lo saben las fuerzas de izquierda y también lo saben las fuerzas de derecha, es un termómetro de cómo está el país en este momento, desde el punto de vista político. ¿Cuáles son las inquietudes? O sea, acá se materializó lo que dicen todas las encuestas. Es decir, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la gente hoy? Delincuencia, economía, inmigración. Que han sido los temas del Partido Republicano. Absolutamente. Sí, por eso lo capitalizó precisamente en la elección de ayer. Pero hubo otro gran derrotado en la jornada de ayer. A ver. Franco Parisi, el partido de la gente. De hecho se fue, apenas estaban entregándose los resultados y él agarró un avión y se fue a Estados Unidos. Pero no sin antes dar un punto de prensa en el aeropuerto. Yo no sé si se esperaban en estos resultados, que le jugó muy en contra además en los últimos días, tener una candidata que había sido condenada por narcotráfico, pero desapareció el partido de la gente que además había tenido un muy buen resultado en las últimas elecciones. Bueno, él obtuvo un muy buen porcentaje de votación en primera vuelta y además el partido de la gente sacó seis parlamentarios. Sí. Seis diputados, algo absolutamente inédito, un partido nuevísimo, que además se configuró como una fuerza política bien grande desde el punto de vista de militantes. Sí, es un partido que se está afianzando muy bien. Pero que, como que el choclo se le fue desgranando en el camino. Fíjate, primero por el tema de Franco, o sea, ya es inédito que un candidato no haya pisado suelo chileno y se presentó a la elección presidencial. Pero a pesar de eso sacó una buena votación. Claro. Sí. Pero al final también, yo creo que el tema de su tema personal de la pensión de alimentos de los hijos, esa cuestión le juega en contra él. Pero además el partido de la gente ha tenido polémicas, rupturas, se ha mostrado como un férreo opositor al gobierno, más cerquita, más cerquita, te diría yo, de la centro-derecha que de una cosa más amplia. Porque obviamente Franco Parisi, el capital que él tiene es de ser un outsider. Yo soy de derecha ni de izquierda, me da lo mismo. Yo soy por la gente. Ese es el discurso. Sí, ese es el discurso. Pero cuando tú empiezas desde el Parlamento a votar junto a ciertas personas, dime con quién andas y te diré quién eres. Espérate, entonces aquí Pamela Giles, que de alguna manera se asoció con Franco Parisi, también... Ahí hay una cosa rara. Pero también termina siendo una gran perdedora. Yo, absolutamente, o sea, bueno, no pasó nada ahí, no pasó nada en el partido de la gente, piensa que sacó 500.000 votos, ni un consejero. Pero a mí lo que, o sea, el liderazgo de este señor, no lo sabemos, el de Franco Parisi, hacia dónde va desde el punto de vista de su futuro inmediato. Algunos dicen que tiene una pyme electoral, es decir, se presenta en elecciones, como el Estado te devuelve los votos en plata. Algunos dicen que es una pyme electoral. Algunos dicen que efectivamente representa a mucha gente cansada de los políticos tradicionales. Pero una vez que, mira, si esto es cuestión de... Pero y ahí se justifica también con la votación que ha tenido en las otras elecciones. Esta película... Ha sido significativo lo que se había logrado. Lo que pasa es que esta película yo ya la vi, la hemos visto tanto, todos la hemos visto. Sí, pero ahora tenía un elemento que tú le planteaste, Repe, que tiene que ver con esa deuda por pensión de alimentos de Franco Parisi, que no lo hacía, que le impedía llegar a nuestro país, incluso durante la elección presidencial. Entonces la pregunta es la siguiente. Y usted también probablemente se la hace en su casa. ¿Es esa deuda por pensión de alimentos que tuvo Franco Parisi, porque entiendo que de alguna manera ya yo acuerdo, quien le jugó en contra en esta elección? ¿La pregunta es para mí? No, lo dejo abierto. Yo creo que eso es un factor importante. ¿Le jugó en contra, Coca? Sí, dice la pregunta. ¿Ale? ¿Le jugó en contra? ¿Que fue perdiendo peso en el camino? ¿La deuda de pensión de alimentos le jugó en contra a Franco Parisi? ¿Cree usted? ¿Sí? ¿Max, qué opinas tú? ¿Tú crees que le jugó en contra? ¿Le jugó en contra? Sí. ¿Janfranco? ¿Tú crees que le jugó en contra a Franco Parisi la deuda de pensión de alimentos? Totalmente. Totalmente. Sí. Todo el rato. ¿Jorge? ¿Jorge, usted cree que le jugó en contra? La pensión. ¿Cree usted, Jorge, que le jugó en contra la deuda de pensión de alimentos a Franco Parisi? ¿A el señor Parisi? Sí. Absolutamente. Absolutamente. ¿Michel, tú qué crees? También. Que sí. ¿También? Sí, completamente. También, completamente. Nacho Gutiérrez, ¿tú qué dices? ¿Le jugó en contra? ¿Que no? ¿No le jugó en contra? ¿Que no? Ven, ven. ¿Pero por qué? No, yo creo que no. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo parecieron? Nos ve interesante el tema. Yo estuve todo el día pegado ayer. Sí. ¿Sabes, Nacho? ¿Cómo está mi primo? Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no. Si lo hubiese jugado en contra, lo hubiese jugado en contra en la presidencial y no ahora. Sí, claro. Porque en la presidencial era más personalizada, era en él. O sea, ahí se hubiese manifestado al menos ese descontento porque él no había pagado su pensión de alimentos. Claro. Pero en esta elección, no sé si pesaba tanto. Además que ya llegó un acuerdo. Además que claro, ya lo tiene su nombre. Y no hizo tanto el liderazgo de la campaña del PDG tampoco como para decir que él se lo atribuía a él. Pero estaba en la franja. Él estaba en la franja llamando a votar por los candidatos del partido de la gente. Ahora, el tema de la señora Áñez, Carla Áñez en el norte. De Arica. De Arica. Tú, 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 ahí viene. Ahora haz la pregunta tú. No, pero Gaspar Rivas como el sheriff. Yo creo que hoy hubo más daño. Los demás parlamentarios que han presentado opciones para un retiro de un 10%. El retiro acotado, el no sé cuál. El PDG está a favor del sexto. Por eso te digo. ¿Cómo configuramos todo esto? Además, ojo, hubo problemas políticos al interior del partido de la gente donde se dividieron y votaron distinto. En reformas importantes. El estar, el ingresar al establishment. Es que esto es lo que, por eso decía yo el cuento. Lo mismo pasa con el Frente Amplio. Muchachos jóvenes que venían a refrescar la política. No, vamos a hacer lo mismo de siempre. Nosotros no queremos estos viejos dinosaurios de la política. Vamos a hacer otra política. Pero entran al establishment, es decir, congreso, gobierno. Y vuelven a lo mismo. Y todos vuelven a lo mismo. El partido de la gente tampoco escapó a eso. Entonces, la pregunta es la siguiente. Llegala. La derrota en esta elección del partido de la gente fue un voto en contra de cómo se han comportado, por ejemplo, los diputados del partido de la gente. Fue un voto de castigo. O. Fue castigo a los diputados del partido de la gente. A los diputados. O a Franco París. Yo meto el factor Áñez. Por ejemplo. Solo en el último tiempo. No, lo que pasa es que uno decía, ¿cómo nos comportamos los que vamos a votar? ¿Somos informados o no? Respecto a lo que pasó con Karina Oliva en la última votación. Acuérdense que nosotros de fenómeno, luego el conflicto del desayuno en los 50 millones y luego una votación del 4%. No, y los asesores que... Y eso también fue el... Y ahí, pero bajó, la gente decía, no, no va a bajar todo al suelo. ¿Qué pasó en este caso? Yo creo que Áñez, con una mujer procesada por narcotráfico y con varios conflictos ahí entre medio que tienen que ser vela, etc. Y otra cosa más, el ofrecimiento yo creo que la semana pasada por parte de Franco Parisi a Pamela Giles de candidatura a la presidencia. Fue el jueves o el miércoles, por ahí, más o menos. Yo creo que son factores... Estamos tan informados los ciudadanos a través de digital y la tele y radio que tomamos decisiones más rápidas. Estamos. Esos temas no pasan por alto. Pero ya que lo planteaste, Nacho, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Pamela Giles le hizo mal al PDG, al partido de la gente? Es que no se han decidido. Entonces, si días antes de la votación le ofrecen a Pamela Giles ser candidata a la presidencia, esta es cuestión de la chuña. Si ella no es del PDG. Ella era humanista, ahora ella no es humanista. Entonces, ¿qué pasa con el votante? Ella salió en la franja del PDG. Salió en la franja del PDG. Pero no le han preguntado a la gente del PDG si la quieren tener de candidata o no. O si les gusta Pamela Giles o no. Entonces, las decisiones, ¿quién las toman? ¿A puerta cerrada? O preguntándole como lo que pasó con el PPD. Acuérdate que se salió de la unidad. ¿Ya? Pero le preguntaron y el 98% del PPD estaba de acuerdo que se salieran de la unidad. Pero preguntaron. Entonces, ahora todos se tienen que hacer cargo. No cuatro personas. Creo yo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque además, la excusa, parte de los argumentos que entregaba Franco Parisi al momento de defender lo que ocurrió en el partido con esta candidata que había sido condenada por narcotráfico, dijo que la culpa era de él, Cervel, por no haber atestido eso. No, por favor. Eso quiere decir que no tienes control de tu partido. Y la declaración jurada más encima, la honestidad, ¿dónde está? No, pero es que lo que pasa es que ahí tú no tienes control de tu partido. No. O sea, o Franco Parisi sabía lo que sería, digamos, muy feo de su parte. Yo no tenía idea. Porque además cambió, se le pasa es que, está bien, a ver, yo quiero plantear lo siguiente. Una persona comete un error, es condenada y después lo lógico es que como sociedad, si cumple con su condena, cumple con su culpa y todo, puede hacer su vida normal, recupere su derecho y la haga. Sin duda, pidiéndole al Senado que le saquen los papeles de antecedente. El asunto es que acá hubo hasta pillería. ¿Qué? Entonces, como que la buena fe no... ¿Cuál sería la pillería? La última letra de su nombre. Mira. La última letra de su nombre. Franco Parisi o sabía de esta situación en Arica, lo que no sería, digamos, sería bastante cuestionable, o derechamente no sabía. Entonces, si no sabía, ¿qué tipo de liderazgo ejerce un gallo que no controla su partido ni los candidatos de su partido? ¿Y si sabía? Por eso te digo. Poranga o por mancha... ¿Cómo es? Poranga... Por manga. Por manga o... Eso, gracias. Está lo mismo, pero se entendió. Está lo mismo, pero se entendió. Está como el chapulín. Está bien. Claro, está como el chapulín. Más vale pájaro en la mano que cruzar el río. Claro. Bueno. ¿Por allá o por acá? Para hacerlo más fácil. No me cuaja. No convence. No convence. No convence. Si sabía o no sabía. Yo creo que la candidata por el norte fue la que gran parte damnificó, yo creo, que al PDG, porque, insisto, somos muy informados. Entonces, en dos días tenemos decisiones. Antes nos demorábamos mucho más. Y lo otro, que en esta elección siento yo que se votó por la seguridad, se votó por el tema de la migración, que es un tema súper conflictivo en el norte, lo vimos, pero no se votó particularmente por el sexto retiro de otros temas. Lo principal fue la seguridad. ¿Y sabe lo que pasa? Se votó por la economía. Y la economía. Convengamos. También se votó por la economía. Se votó por esos tres factores. Sí. O sea, Chile es un país que no crece. El IMASEC, el último IMASEC, fue negativo. Negativo. Claro, usted me va a decir, no, pero es que la base de comparación en los momentos del rebote post-pandemia lo hace. Pero, por favor. O sea, menos 2,1%. O sea, retrocedió nuestra economía. ¿Eso qué significa? Mucha gente, y estamos acostumbrados a ver las cifras económicas como algo etéreo, ¿no es cierto? No, crecimos un 4%. ¿Pero qué significa un 4%? ¿Miles de empleos más o miles de empleos menos? Listo. Y cada punto de crecimiento del PIB en Chile implica anualmente 700 millones de dólares a las arcas fiscales. Sin duda. 700 a 800, dependiendo. Mira, es tan cierto como que si no tenemos seguridad, si nosotros no terminamos con esta crisis o emergencia de seguridad, es imposible crecer. Mira, solo un ejemplo. Bien aislado, pero un ejemplo importante. ¿Qué pasa en Plaza Italia si nosotros no recuperamos ese espacio? ¿Volvió el comercio? ¿Volvieron los restaurantes que cerraron? No. Nada. Si no recuperamos la seguridad, nosotros no vamos a poder crecer. Hay locales que no van a poder abrir en sectores. Porque no se atreven a invertir tampoco. Pero ¿y qué es lo que está pasando no solamente en Santiago, sino que en todo Chile? La gente que tenía su comercio abierto hasta las 9 de la noche, hoy día lo cierra a las 6. Sí. Noticia de este minuto. ¿Qué está pasando? Está pasando porque José Antonio Kass llegó a la pauta que tiene en Viña del Mar. ¿Rodrigo Pérez está ahí? Ah, no, no, es acá. Y por eso seguimos trabajando hoy día con aquellos candidatos nuestros que hicieron su trabajo, que dejaron todo y que hoy día ya comienzan esta nueva etapa que tenemos por delante. José Antonio, José Antonio, el presidente llamó a no cometer los mismos errores del pasado. José Antonio, muy breve, estamos en vivo para Canal 13. El presidente llamó a no cometer los mismos errores del pasado. ¿Cuáles son esos errores, creo usted? A ver, el presidente ayer hizo un llamado al trabajo por Chile. Nosotros eso lo valoramos, pero creo que es él el primer responsable de cambiar de actitud. Él es el que tiene que mantener una sola línea. Uno de los temas más graves en Chile es el tema de la inseguridad. Y él hizo un llamado a una mesa de seguridad donde nosotros participamos, pero claramente después él cambia de opinión e indulta a terroristas y delincuentes. Y él llama a no cometer los mismos errores del pasado. ¿Cuáles son esos errores, según usted? Lo que más es que ese tipo de errores que le estoy mencionando se repiten una y otra vez. Y el llamado que nosotros le hacemos al presidente es que escuche a la ciudadanía. Esta es la segunda vez que la ciudadanía le da un mensaje fuerte y claro que no quiere ese estilo de gobierno. Él tiene una tremenda responsabilidad. Y nosotros lo que queremos es que él dé los primeros pasos para poder evitar ese tipo de errores. Nosotros nunca vamos a actuar de manera sectaria. Y eso lo hemos demostrado. Nosotros hemos sido siempre claros y coherentes. ¿Y usted dice que este es un gobierno fracasado? Bueno, obviamente, obviamente el gobierno ha fracasado. Pero siempre uno puede enmendar el rumbo. Al gobierno le quedan todavía tres años para poder mejorar las cosas. ¿Qué es la corte del gobierno cuando sabemos que la constitución tiene que ver con la ciudadanía y no con el gobierno de Júlio? Por supuesto que es válido hacerla. Porque el gobierno impulsó una primera reforma donde el presidente fue jefe de campaña. En esta ocasión el presidente se abstuvo porque sabía que le podía ir mal. Eso hizo que muchas personas quizás no tuvieran toda la información necesaria para ir a votar. Por lo tanto, es un fracaso del gobierno. Pero nosotros no queremos ahondar en eso. Si nosotros no nos quedamos pegados en una situación. Nosotros queremos avanzar por el bien de Chile. Y en eso es el llamado al presidente a reaccionar. A tomar las medidas necesarias para enfrentar la inseguridad, para enfrentar la inmigración, para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la situación de los campamentos. Ustedes mismos, camino para acá, ¿cuántas personas vivieron en situación de calle? Eso es indigno. Y eso es lo que nosotros queremos enfrentar. La constitución no es la solución, como lo dijo muy bien Luis Silva, a todos los problemas de Chile. Pero en algún momento quisieron hacerlo creer así. Nosotros queremos avanzar. El principal candidato de usted, el señor Silva, de hecho, dijo que estaba en contra de una reforma de disculpas y a la salida, a la salida, a lo que ustedes quieran. Pero muchas gracias. Le estábamos preguntando justamente a José Antonio K. sobre los dichos del señor Silva, ¿no? Que tiene que ver justamente con el reformar la constitución, pero no generar una nueva constitución. Y él, finalmente, uno de los principales candidatos. Lo dejó de la senadora Aravena y ella va a ser mi vocera. José Antonio, muy breve, muy breve. El principal candidato electo dijo que no estaba de acuerdo con redactar una nueva constitución. A ver, después nosotros podemos conversar, pero yo creo que si hay alguien que ha sido claro en su posición, ha sido Luis Silva. Nosotros lo que hemos planteado siempre es que se pueden hacer modificaciones. Nosotros no quisimos ser parte de este proceso inicialmente, pero cuando la Cámara de Diputados toma una decisión y democráticamente dicta una ley, nosotros no hacemos parte, porque nos asiste un derecho, pero también tenemos un deber de estar ahí y decir cuáles son los principios esenciales que deben estar en la constitución. Y lo que ha señalado Luis Silva, con muy buen criterio, es que nosotros estamos abiertos a mejorar las cosas. Además, él lo que ha señalado también es que la constitución no es la solución de todos los problemas y no nos dejemos engañar una vez más, aquí es donde se nos dice la constitución es la raíz de todos los males. ¿Qué pensó usted? Bueno, yo estoy muy alineado con nuestros consejeros senatoriales. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Que está intentando ingresar justamente a un desayuno con quienes resultaron electos en el pasado domingo. Y creo que hemos ido demostrando en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros actos, que todos aquellos que usan esas caricaturas están muy equivocados. Muchas gracias. Bueno, ahí le vamos a dar espacio para que puedan ingresar, José Antonio. Justamente este domicilio ubicado en Maipú. Explicarle un poco qué es lo que ocurre. Luego de la victoria, para algunos totalmente clara, ¿no?, del Partido Republicano el día de ayer, hoy día se han convocado entonces quienes resultaron electos. El pasado domingo, yo les decía, en este domicilio en Maipú. Un domicilio que es más bien de un vecino de acá de Maipú, de una señora que justamente tenía trabajo en terreno en este sector. Van a tomar desayuno para hablar sobre cuál es el desafío que tienen hoy día frente a los resultados de los chilenos, ¿no?, que fueron finalmente muy claros en las unas del día de ayer. Vamos a tratar de entrar. Primero que entre Darwin para mostrarles las imágenes y luego voy a entrar yo. Perfecto. Bueno, ahí está muy claro. Viene el día C. Está muy claro, ¿no?, la tranquilidad que tiene el día Republicano. ¿Cuál era el semblante, Rodrigo, de él al bajarse el auto? Uno puede solamente con el lenguaje no verbal también hacerse una idea de cuál es el ánimo. Me imagino que buenísimo, ¿no? Sonriente. Ya. Se bajó con una sonrisa, pero de oreja a oreja, ¿ah? Una sonrisa, pero totalmente plasmada en su rostro. Esperó un segundo, se puso la chaqueta con totalmente, o sea, con calma, absolutamente. A pesar de que nos habían dicho que no iban a emitir declaraciones afuera, solamente después del desayuno iban a hablar. Claro, en el momento nos acercamos todos y con una sonrisa nos dijo, tranquilo, nos vamos a ordenar, me pongo la chaqueta y le voy a dar las declaraciones. Y claro, lo que nosotros creemos es que finalmente adentro, primero, además de reunirse y felicitarse por estos resultados que tienen hoy día al partido con un amplio poder, justamente en esta mesa, ¿no? En estas reformas probablemente que vamos a ver, porque ya lo sabemos, yo lo comentaba, uno de sus principales candidatos con la mayor votación estaba en contra de redactar una nueva constitución, más no de modificar la que hoy día tenemos. Oye, ¿con quién se juntó ahí, con algunos candidatos, todos los, o sea, perdón, algunos consejeros electos, todos los consejeros, ¿con quién se va a reunir ahí José Antonio Kast? Luis Silva, por ejemplo, ¿está? Mira, sí, se supone que va a estar acá, yo estoy golpeando la puerta porque se supone que van a tomar desayuno, entonces no es para que nosotros le quitemos el desayuno, que quede claro. Es para hacer las imágenes de José Antonio Kast con los candidatos que resultaron electos, ex-candidatos, ¿no? A esta altura. Ah, van a entrar solamente en el gráfico. Y entendemos que va a estar justamente el señor Silva. Ya, Rodrigo. Nos van a dejar, claro, entrar y luego me imagino yo que vamos a tener algunas declaraciones de nuevo. Te escucho. Ya, cuando uno reportea generalmente conversa con su equipo de prensa, ¿cierto? A ver, ahí abrieron. Mira, nos trajeron hasta que quito. Esto es para nosotros, ¿no? No, tranquila, tranquila. ¿Y eso para nosotros? Sí, porque nos estábamos golpeando para hacer imágenes, no para agarrarnos la pera. De que están felices, están felices. Gracias, regalando el desayuno. Al menos sacamos que quito. Sí, sí, porque, claro. ¿Alguien quiere que quito? Pelito, ¿usted quiere el pepito? No, no. Ya, ok. ¿Alguien quiere que quito? ¿Alguien no lo tocó? Amigo, ¿usted? ¿No? Ya, perfecto. Están todos concentrados aquí. Aquí, mira, aquí vamos a regalar el que quito. ¿Alguien quiere que quito? ¿Colega? Con otro sabor. Ahí atrás, amigo. Oye, si no puede dejar de estar aquí. Ah, usted ya tiene. Yo le puedo llevar el que quito a ustedes si quieren. Yo creo que dejan a ver más. Oye, Rodrigo. Rodrigo. Se ve buen ánimo, por lo menos, ahí. ¿Qué pasará al otro lado? Vamos a ver qué pasa al otro lado de la vereda, porque en Cuenchuraba el presidente Gabriel Boric está liderando un consejo de gabinete. Y ahí está Ana María Silva. ¿Será esa misma sensación de la mañana, frío, frío, como en la moneda? Frío, frío, como agua de río. Acá en Cuenchuraba la sensación es completamente diferente. Hay un frío. Están los pasillos de la municipalidad de Cuenchuraba helados. ¿Por qué? Porque todo está pasando adentro. El comité político del presidente está ocurriendo acá adentro. Ustedes saben que el presidente Boric se ha caracterizado por hacer estos comités políticos en terreno. Y llegó tempranito, 8 y 15 de la mañana era la pauta. Y llegó con sus ministros, con sus más cercanos. Llegó la ministra Vallejos, llegó también el ministro Marcel. Y se espera que, mira, son las 9.43. Yo creo que en dos minutitos más, dos minutitos más, podrían salir para acá. Por lo menos la ministra Vallejos. Ya está todo listo y dispuesto. Mira, acá están las cámaras desplegadas, están las... Bueno, hay un podio para una vocería. ¿Sí? Te escucho, José. Oye, lo que pasa es que partió hace poquito esta reunión con el Consejo de Gabinete. Parece que es bien rápida. Tú nos contabas más temprano que ayer le decían al presidente que no hablara y decidió hablar. ¿Va a hablar él ahora o va a hablar la ministra? Mira, cuando él llegó, entró pero rapidísimo. Los periodistas, por supuesto, que empezaron a preguntarle, pero no respondió preguntas, sino que ingresaron rapidísimo para allá con los ministros. Yo te decía, con la ministra Vallejos, con Marcel, están casi todos los del Comité Político. Están todos los del Comité Político y no hubo declaraciones a la prensa. Hay que ver también y hay que hacer la pega también cuando salgan de intentar hablar con él para ver cómo están los ánimos y para ver cuál va a ser el llamado que van a hacer. Si finalmente van a hacer el llamado para tender puentes, por ejemplo, como yo les decía en la mañana, con Chile Vamos o para dialogar más con el Partido Republicano. Entonces hay que ver también cuál va a ser la tónica del discurso de hoy en la mañana, José. No, sin ninguna duda. Es probable, yo me imagino que el gobierno va a querer salir de este tema. Yo creo que el presidente ayer hizo una reflexión más que suficiente respecto de lo que fue la jornada electoral, por lo menos para oficialismo. Y sería como, no sé si buena idea, que siguiera hablando sobre un tema porque le es incómodo. Yo me imagino que él quiere llevar su propia agenda, ¿no? Sí, con lo que dijo ayer quizás ya fue suficiente. Incluso las preguntas las respondió la vocera de gobierno. Entonces, que siga hablando sobre lo mismo quizás no sería tan conveniente. ¿Lo habrán evaluado eso también, Anita? Claro, yo creo que van a marcar agenda. Yo creo que van a hacer énfasis en marcar su agenda, en qué es lo que van a hacer. Porque, ojo, la cosa se complica también en el Congreso. Porque, ¿qué pasa tras este resultado, tras este triunfo aplastante también del Partido Republicano? ¿Cómo se va a comportar la derecha tradicional, digamos, en el Congreso? El gobierno tiene que sacar adelante reforma de pensiones, por ejemplo, reforma tributaria también. Entonces, ahí se va a poner buena la cosa para saber cómo van a votar los de la derecha más tradicional, digamos. Entonces, claro, esa puede ser una de las tónicas del discurso de hoy día, de cómo o de qué manera van a trabajar de aquí en adelante, Priscila. Sí, Anita, mira, una cosa es lo que se diga, por ejemplo, lo que conversó ayer, lo que expresó ayer el presidente Gabriel Boric, que es finalmente lo políticamente correcto, muy bien pensado, lo mismo de José Antonio Kast, políticamente correcto. Pero te quiero hablar de la sensación que te da, por ejemplo, esa comunicación no verbal, el semblante, por ejemplo, de algunos integrantes del gabinete que ustedes pudieron ver. ¿Cuál es la sensación? Por ejemplo, Camila Vallejo. Bueno, las caras están también un poco serias. Ahora, hay cafecito, galletitas para la prensa, yo decía, bueno, hay también un poquito de guiños para los periodistas con cafecito, tecito, galletitas, que están allí instaladas para nosotros. Yo creo que tienen también un ánimo distinto en ese sentido de, bueno, de buena onda también. Pero, claro, fueron las salidas en la pasada, fue súper, súper rápido, hay un poquito más de movimiento. Yo estaba tanteando con la gente de la municipalidad, ustedes saben que el alcalde de Huachuraba es Carlos Cuadrado, hemos conversado con él harto en el programa, y yo les preguntaba, ¿no? ¿Se esperaba el alcalde? Algo así. Y me decían, mira, nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Primero, la derrota también tan profunda de Chile Vamos, y por supuesto, cómo caló el mensaje del Partido Republicano. Pero también acá en la municipalidad, incluso decían que no se esperaban tanto estos votos, ¿no? Que se fueron para el Partido Republicano. Como yo les decía en la mañana también, anoche sí los ministros decían que no había tantas sorpresas, ¿no? Por eso, mientras estaban comiendo esos sanduchitos que yo les decía, sanduchito ave palta, ave pimentón, mientras tanto no había muchas sorpresas, sino que silencio sepulcral, allí se comenzaron también a entender estas divisiones de ¿Habla el presidente? ¿No habla el presidente? ¿Va a ser el rostro del fracaso o no? Claro. Eso fue muy interesante de anoche, José. Sí, porque efectivamente tú nos contabas más temprano de que los ministros decían que no saliera a hablar al presidente. Pero había sido bastante silente durante varios días respecto del proceso. Y ayer, bueno, salió, no solamente se vio cuando votó, que también envió un mensaje, que siguió a la ciudadanía en general sobre el proceso electoral para que se desarrolle con normalidad y él destacó la sabiduría del pueblo y confiaba en la sabiduría del pueblo. Después salió en una locución bastante extensa, donde se vio cierta autocrítica, como decíamos más temprano, y un llamado al sector vencedor, en este caso el Partido Republicano, a no cometer sus mismos errores. Los errores que cometimos, o sea, en el fondo él se... Por eso digo que hubo una autocrítica ahí. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Qué ha reporteado, Anita María? ¿Va a hablar el presidente o va a dar vuelta a la página? Bueno, yo lo que... Y va a tomar su agenda. Yo creo que lo que sí podemos dar por sentado es que desde el gobierno se van a desmarcar del proceso, de lo que resta del proceso, a diferencia de cuando votamos a prueba o rechazo, por supuesto que antes de esas elecciones, por supuesto que se cuestionó mucho incluso al gobierno qué tan vinculado o qué tan de parte del proceso o de la prueba estaban en su momento. Entonces lo que sí va a ser diferente esta vez es que se van a desmarcar completamente. Y lo otro, José, lo que yo te decía temprano, que uno de los ministros haya dicho que el Partido Republicano constituye, o sea, o representa una amenaza o un riesgo para lo que significa aprobar una nueva constitución, es una frase también que va a pasar a la historia. No sabemos todavía quién la dijo, pero ya lo voy a averiguar. Ya, ojo con eso. Vamos a tomar contacto nuevamente con Rodrigo Pérez, que está justamente afuera de donde se está desarrollando este desayuno. Y claramente esas palabras quizás también va a tener alguna repercusión en las reacciones del Partido Republicano cuando se les dice que tenerlos a ellos en el Consejo Constitucional es un riesgo, Rodrigo. ¿Cómo lo toman? Sí, bueno, y de hecho por eso le estábamos preguntando cuando se bajó de la camioneta, ¿no? Respecto de los errores que comentaban recién y además sobre este diálogo que creo que es una pregunta que está pendiente. Este diálogo que está teniendo, intentando tener desde el gobierno con el Partido Republicano el presidente. Al menos él mismo lo personificó ayer, ¿no? De hecho, era como un discurso bien de consenso, de diálogo. Vamos a ver... ¿Cuánto dura eso? Desde acá, porque ha sido bien duro con... Claro, y te diste cuenta que fue como bien duro, ¿no? Aquí hay varias... Sí, su descripción sobre el acuerdo del gobierno. Sí, y hay varias cosas que uno puede desprender. Esto lo decíamos también, ¿te acuerdas? Es que el rol de José Antonio Kass liderando su partido al interior del Consejo Constitucional se hace un liderazgo, digamos, positivo. Evidentemente, él está pensando en la próxima elección presidencial. Claramente, y aquí puede estar pavimentando ese camino. Está con nosotros también aquí en el estudio, Rodrigo, Patricio Gajardo, analista político, y te quiero preguntar a ti cómo ves eso. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien. En el estudio, vemos algunas reacciones más de consenso, pero después empiezan a surgir algunas situaciones más complejas. Acá, esto es como el clima. Hay una sensación térmica después de un resultado electoral. Y más allá de las declaraciones de buena crianza de ambos lados, hay que ver cómo impacta este nuevo escenario político, porque se genera un nuevo escenario político. Eso, vamos por parte, para que se entienda bien, cómo queda el presidente. Complicado. Particularmente por su agenda. Es decir, yo creo que va a tener que hacer modificaciones o negociaciones importantes para el tema de la reforma tributaria, para la reforma de pensiones, para la reforma de salud. Es decir, está en una situación en la que la oposición, a pesar que Chile Vamos no le fue tan bien, pero sí, no me cae en la menor duda, si Cass es inteligente y tiene proyecciones presidenciales, que en estos momentos es, sin lugar a duda, algo evidente, va a tender a establecer puentes y diálogos con Chile Vamos, porque resulta fundamental y salir de una posición muy conservadora. Y no olvidemos que el republicano no participó en el acuerdo del 12 de diciembre que permitió justamente esta votación. Entonces, por lo tanto, va a tener que estar en un plano constructivo, pero duro, en el plano de la reforma del gobierno. Ya te voy a preguntar sobre lo que viene para José Antonio Cass en esa carrera presidencial, pero te quiero preguntar ahora puntualmente, en el corto plazo, cómo el presidente Gabriel Boric va a lograr avanzar en su programa de gobierno, cómo va a gobernar sin el apoyo en las encuestas y sin el apoyo, además, en las urnas. Y además con división en sus partidos. Ese último problema que acabas de decir, Priscila, es clave. Yo creo que es inevitable, porque en todas las derrotas tienen su costo, y va a venir una noche de cuchillos largos. De hecho, hay una convención que, por lo menos, estaba fijada para el día miércoles de esta semana. Para que la gente entienda la noche de los cuchillos largos, la famosa noche en que Hitler hizo su purga al interior de las tropas de asalto y otros miembros del partido nazi. Acá significa que podría haber, no al estilo, obviamente. No, no, obviamente. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¿Te refieres a cambios de liderazgo en esos mismos partidos? Cambios de gabinete, movimiento de piezas, algunos afuera, otros dentro. O sea, es imposible que el presidente se mantenga en una posición de no tomar conclusiones. Van a haber cuestionamientos internos dentro de la coalición oficialista. Sí. Es lo que se iría a conversar hoy día. Ahí es donde va a estar, me refiero a PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical, virtualmente desaparecieron. La opción que tomó Natalia Pellentil es de no ir en una lista conjunta. Lo positivo, yo diría, para el gobierno fue que el Partido Socialista no le fue tan mal dentro de los resultados. A los comunistas. Y a los comunistas tampoco. Al menos en términos, no tanto consejero, pero sí en términos de una buena votación. Una buena votación. Y yo creo que una de las evaluaciones que va a permitir este proceso es el tema de cuestionar si estuvo bien el acuerdo del 12 de diciembre. ¿Ese es el camino que debimos seguir o debimos haber cerrado? Claro, ese análisis y esa cosa la van a tener que hacer. Ya es tardío, pero se va a hacer. Después de la derrota del gobierno del 4 de septiembre del año pasado, porque convengamos que el gobierno tomó partido. Obvio. O sea, no fue como se acostumbra en nuestro país, que en los gobiernos generalmente se sabe la preferencia que tienen, pero son presidentes. Acá hubo repartición de constituciones, firmas, actos, en esta campaña informativa que lideró la ministra Valle. Se tomó una postura de liderazgo de parte del presidente. Hubo una derrota estrepitosa y que se transformó en un cambio de gabinete importante, días después. Hoy día, ¿debería pasar lo mismo? Porque acá el gobierno se despegó un poquito de este cuento. Es bien incierto, porque yo creo que el tema es que, y vuelvo a insistir con las purgas internas que se van a producir o los cuestionamientos internos dentro del oficialismo. Es decir, ¿por qué perdimos como perdimos? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué nos embarcamos en este nuevo proceso? ¿Era necesario hacerlo? ¿O podríamos haber dado la vuelta a la página y haber seguido con nuestro programa? Pero la pregunta es... Queda debilitado. ¿La purga se va a producir porque perdieron o porque ganó Republicanos? Que es distinto. Porque si hubiese ganado al socialismo democrático, o Chile Vamos, para el actual gobierno, no es lo mismo que haya arrasado el partido republicano. Entonces, ¿por ahí pasa la análisis? La purga se va a producir al interior del oficialismo porque tienen dos almas. Y ese problema de las dos almas no está resuelto, particularmente en cuanto a las reformas. Y vamos al punto clave. Si tomamos en cuenta todo lo que es la franja electoral, el eje fue el tema de la delincuencia y la violencia. Bueno, ahí van a tener que mostrar su complacencia e iniciativa de parte del gobierno. Y ahí hay dos almas que tienen puntos de vista tremendamente divergentes. Y por lo tanto, una cosa es el tema del partido republicano. Que el partido republicano va a tener que mostrarse de manera más constructiva. Ahora, ese es el tremendo desafío que tiene el partido republicano, y sobre todo porque José Antonio Kast, como líder, le hablaba a su sector. Correcto. Y siempre le hablaba a su sector, y siempre con la misma línea ha sido bien consecuente. Pero ahora resulta que tiene el desafío de ampliar su sector. Claro, pues. ¿Cómo lo tenemos que ver, y sobre todo en las discusiones que se generan en el Consejo? Una cosa es la discusión en el Consejo y otra cosa en el Congreso, como señalaba muy bien la periodista. Porque esto tiene un impacto en la... Dame un segundo, porque mira lo que estamos viendo. Ah. Porque estamos viendo en vivo este desayuno con cara bien alegre. Me imagino, tienen que estar muy alentos. ¿Está rico el desayuno o no? Mira, ¿se metió Rodrigo? ¿La requeta está más crujiente o no? Yo comí dobladita. Ah, está más sabrosa. ¿Está crujiente? Nada mejor que una dobladita ahí, además con mantequilla, un café, con leche, así que me voy a agradecer. Ah, ¿de usted la casa? Sí, la casa de mi hija, pero yo soy la... si yo la dirigía. Yo veo puro rostro sonriente acá, hoy día en la mañana. Sí, qué bien, qué bien. Y estábamos haciendo un poco la comparación con lo que está pasando en el otro lado, porque usted sabe, ¿no? Que fue diferente. Pero igual hay un ánimo de diálogo. Ellos al menos, al presidente lo escuchamos, tendió un poco el puente para dialogar con el partido y con los resultados que ha tenido. ¿Van a responder favorablemente, señor? Del partido aquí está nuestra secretaria general, Roto Hurtado, que ha asumido un rol también junto con Arturo Siquella, y seguramente las conversaciones más oficiales las va a llorar. Pero usted es el líder, de todas maneras usted es el líder. Nosotros somos un gran equipo, ¿ah? Y yo creo que eso no lo podemos olvidar nunca. Y aquí estamos también agradeciéndole a quienes no salieron electos, estamos con Ignacio Dulget, viene en camino Silvia Busto, viene en camino Tabita Silva. Y me imagino que son todo un tremendo equipo, de todas maneras, lo han demostrado al menos con el resultado. Pero usted hoy día está liderando las encuestas presidenciales, según De hecho Cadena. Sí, pero las encuestas suben, bajan, lo importante es que nuestras ideas se instalen. Y en eso hemos trabajado todos, así como nuestra senadora ayer estuvo todo el día en la Araucanía, llegó muy tarde, así que muy buenos resultados. Y eso demuestra que esto es un equipo de trabajo que es lo que nosotros queremos potenciar y mostrarle también a la ciudadanía. Aquí no hay una sola persona que pueda decir que ejerce el liderazgo, sino que somos un equipo tremendo. Pero además de lo político, yo creo que la gente se está preguntando también qué es lo que tomaron de desayuno. Vamos a partir por la senadora, a ver, senadora. ¿Qué tenemos de desayuno? Esto a mí me encanta, medias lunas se dice en mi región. Medias lunas, facturita. Con mantequilla, juguito naranja y café cortado con leche. Entonces Antonio, ¿con qué se hizo el pan? Yo me fui, me fui al chancho. A dieta no estamos hoy día. A dieta hoy día no estamos. Hoy día hay una dobladita con mantequilla, con jaboncito, con queso. Señor, ahora que estamos tomando desayuno, una de las preguntas... Te vamos a dejar espacio también al colegio. Si a esta mesa van a invitar próximamente a Chile, vamos a sentarse. La mesa de Chile es muy grande y nosotros en general siempre, para las buenas cosas, para el sentido común, para sacar adelante los problemas, siempre hemos conversado con todo. Lo que pasa es que a veces en los estilos, en las formas de aproximarse a ciertos temas, tenemos nosotros una mirada con matices. Pero sigue considerando que el sector de Chile, vamos, pactó finalmente con el Partido Comunista. ¿Eso no le va a generar cierto ruido al momento de que se empiece a gestionar este Consejo Constitucional? Es que los hechos son los hechos. Nosotros nunca hemos mentido. Nosotros no usamos la mentira ni la violencia como manera de acción política. Y lo que vimos fue en algún momento un acuerdo que no compartimos, lo hicimos ver en todas las partes. Ahí Ruth Hurtado tuvo un rol muy importante porque Ruth sí estuvo sentada en la mesa de conversaciones cuando se nos llamó y cuando nos dimos cuenta de que iba por un camino que nosotros no compartíamos, les dijimos que les vaya bien, pero nosotros no somos parte de lo que ustedes están haciendo y ahí Ruth es testigo privilegiada. ¿Quiénes están en la mesa hoy día? Explíquenos un poco quiénes están tomando desayuno hoy día con ustedes. Bueno, vecinas de Maipú que nos encontramos para el día de la madre, el día de la mujer perdón, el día de la mujer, el día de marzo nos encontramos aquí en una casa vecina. ¿Quiénes son las vecinas acá? Mejor que se vaya presentando cada una porque hoy día la memoria son aquí hay cuatro vecinas más otras dos vecinas que vienen en camino. Pero me imagino que representan, al menos muy bien, este sentimiento de mayor seguridad que probablemente los chilenos también interpretaron ayer en la urna, que ha sido parte también de su discurso. Yo creo que a lo largo de todo Chile las urgencias sociales son bastante similares. Hay una que cruza Chile, que todos sabemos el tema de la seguridad, pero tenemos otras situaciones que son también demandas sociales. Por ejemplo, la calidad de la enseñanza. Aquí en Maipú también se dan situaciones donde familias tienen que esperar para un cupo por sus hijos y con la tómbola que nosotros no... Me quería detener la seguridad porque es una de las mayores preocupaciones hoy día. ¿Qué debiese hacer hoy día el gobierno en esos temas, en el tema de seguridad? Bueno, primero mantener una sola línea. Y es lo que yo decía cuando entramos, que cuando el presidente nos llama a una mesa de seguridad nosotros vamos a estar ahí. Pero él tiene que mantener la línea y no a las semanas indultar a un terrorista y a delincuentes con prontuario. Eso rompe las confianzas. Porque nosotros de buena voluntad siempre vamos a estar ahí para colaborar. Pero eso generó un ruido muy grande, generó una distancia porque se rompen las confianzas. Es coherente primero, según mí. Coherente y también mantener un solo discurso y también fortalecer a quienes por mucho tiempo desacreditaron. Y yo creo que eso el presidente tiene que hacer un mea culpa. ¿Y si se hiciera, si pudiese restablecer entonces esas confianzas? Siempre, siempre uno está abierto al diálogo. Pero a la medida que sea honesto. Nosotros en esto no hemos cambiado de opinión ni de línea de trabajo. Por lo tanto, lo que le pedimos al presidente es que actúe con coherencia, con convicción y que permita también que sus ministros se desplieguen a lo largo de Chile haciendo su trabajo. Yo creo que eso ayudaría mucho. Y nosotros siempre vamos a estar bien dispuestos. Recordemos que... Yo decía algo, querido José Antonio, y es que el gobierno ha incorporado 31 medidas de seguridad, pero a ninguna le ha puesto urgencia. Mañana vamos a votar la ley de usurpación, que ustedes saben que es algo muy complejo, que nuestro partido lo presentó. Y no tiene urgencia. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo diría que las 31 medidas legislativas no tienen urgencia para el gobierno. Y respecto del discurso de ayer del presidente, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es un discurso que, como ustedes muestran, llama al diálogo. Hace un reconocimiento de una situación que él dice que no vuelva a ocurrir, que es atrincherarse, es creer que por una votación uno puede hacer lo que quiere. Nosotros eso lo dijimos permanentemente, que era una mayoría circunstancial, dado ciertos momentos de la realidad nacional. Y nosotros no queremos caer en eso nunca. Su mayoría, entonces, también corresponde a esos factores. Nosotros somos un partido de nuevo, que estamos desde el sentido común, que hemos recorrido Chile, que sacamos adelante ideas concretas. Y las personas lo que no quieren es el sectarismo. No quieren que alguien se adueñe. Nosotros no somos los republicanos dueños de esa gran votación que obtuvimos. Somos responsables de hacerlo bien y de responderle a las personas que confiaron en nosotros. Oiga, muchas gracias. De verdad, se pasaron. Gracias por su tiempo y por interrumpirle el desayuno. Porque, la verdad, nos llevaron unos quequitos de todas maneras. Así que fuimos parte, de alguna manera, del desayuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a salir nosotros para darle el paso, además, al resto de los colegas. Gracias, Rodrigo. Se agradece. Sí, claro que sí, pero no se preocupe. Además, que nos regalaste un quequito y eso estaba bien rico. Nos faltó el cafecito nomás. Sí, todo está muy bien, Rodrigo. No sea para tú, pues, hombre. A los colegas. Claro, es que yo agarré el micrófono y me puse... ¿Usted es el dueño de casa? Sí, pues sí. Oiga, muchas gracias. ¿Verdad a tanta gente aquí pegándolo en la perra? Oiga, gracias por todo. Permiso. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Tengo más sueño que analista político. Uy, que se quedaron hasta tarde. Y no solo eso. Hoy día tempranito también en el noticiero Tele13 está Axel Calliz, que se suma a esta conversación. Porque aquí hablamos ya definitivamente del fenómeno CAS. Probablemente ya pavimentando un camino hacia la moneda. Y hablamos de un tsunami. Te escuché ayer. No sé qué es más que un tsunami, decía. Pero ¿fue un tsunami republicano el resultado de estas elecciones? Claro, o sea, lo que estamos viendo ahora es... El atalismo. Me imagino que ustedes ya dijeron, es el adelantamiento de la presidencial. Acá lo que hay es que yo creo que José Antonio CAS detecta que las olas electorales no son eternas. Las olas electorales tienen su punto, como lo vivió el partido de la gente hace un tiempo atrás y ahora ya empieza a decaer. Entonces lo que le sucedió al partido republicano es que aparentemente la ola se la adelantó con respecto al 2025. Entonces lo que hace José Antonio CAS se trata de subir a la ola para ver si agarra y llega hasta el 25. Porque en el fondo lo que hay que hacer los 22, 23 o 21, ya me perdí con lo que llevan los constituyentes, es ejercer el poder. Es decir, empezar a tener más rostros, vocerías, comportamiento de personas que hablan con el partido republicano. Bueno, lo que es la evaluación que tiene el partido republicano o el partido de la gente en las cámaras, no es feliz. Es decir, el partido de la gente tuvo, por ejemplo, un parangón que tuvo una ola y ahora bajó. Se le desintegró la bancada y el partido republicano también ha tenido ciertos problemas para conformar la bancada. Entonces, oponerse, ser oposición, impugnar el poder, es una cosa. Ejercer el poder, proponer, ir, tener vocería, vincularse administrativamente con lo que se tiene que hacer cuando se ejerce el poder, ya se paga costo. Hay un... a ver, puede haber... estoy hablando de pensar en el... El otro día, vamos a decir lo que queramos. La comparación que tú decías del partido de la gente con el partido republicano sobre la ola de la gente. El día después, el día después, todo vale. Yo tengo una buena teoría. Con la ola de electorales, el liderazgo de José Antonio Kast, ¿va a ser clave en que esa ola dure más o dure menos? Pato, ¿qué tiene usted? Yo creo que es clave que los consejeros republicanos muestren de que están por realmente una nueva constitución. Es decir, el discurso, porque en el discurso pre-elecciones de ayer, aparecía el partido republicano como que no era necesaria una nueva constitución y de hecho no participaron en el acuerdo del 12 de diciembre. Bueno, Luis Silva, que tuvo tanta votación, él no quería una nueva constitución. No quería una nueva. Bueno, eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar pensando en la lógica presidencial. Yo comparto con Alex, Axel, disculpa Axel, comparto de que la carrera presidencial se... ¿Se largó? Se largó. Se adelantó demasiado. Pero no solamente para Cass, disculpa, la carrera presidencial se va a adelantar para todos. Pero es riesgoso que se haya adelantado tanto la carrera presidencial. Porque si esto pasara, no sé, un año antes de las elecciones presidenciales, la hace de oro. Pero resulta que esto también le puede jugar en contra, porque no sabemos qué va a pasar el resto del mundo. Claro que le puede jugar en contra, porque va a depender del resultado de la convención constitucional, la actitud del partido republicano y el liderazgo que puede ejercer Cass al interior del partido republicano para establecer puentes. Es decir, por otro lado, al centro, a la centro izquierda le fue pésimo. O sea, no sacó ningún consejero. Entonces, aquí se va a tender a formar un nuevo centro político, porque hay un sector que queda vacío, que probablemente que los demócratas, amarillos, ese sector, incluso podría haber una línea de Bópoli, que, como por las últimas declaraciones de Lana Reymate, cuando señaló que él estaba dispuesto a transar más con el partido comunista que con el partido republicano, podría abrir una brecha, por lo menos de un sector de Bópoli, para ir vinculándose a generar un nuevo centro. Lo que pasa es que uno ve, por ejemplo, y Axel, te lo pregunto, si esto ya larga, la carrera presidencial de González González, Antonio Casta ahora está arriba de la ola, como tú decías, y está feliz, que pase rápido el tiempo, va a llegar hasta 2024. Es una ola larga. Es una ola larga. Claro. Porque en el fondo, como dice el pato, tiene que pasar por algo súper importante, tiene que pasar por el plebiscito. Que el plebiscito para él, yo creo que es el peor de todos los problemas. Es que el plebiscito va a ser la validación. Pero el asunto es, en las otras veredas, ¿quién está ejerciendo el liderazgo? Porque hoy día estábamos revisando Cadem, y está José Antonio Casta, en menciones espontáneas con un 20%, Evelyn Matei con un 13%, y vemos también un conglomerado oficialista que pierde dos elecciones muy brutalmente, y un presidente que tampoco logra sacar adelante su agenda legislativa, porque tiene muchos partidos, muy atomizados, y en minoría al final, en el Congreso. Entonces, esto es el arte del surfeo. Hoy en día, la democracia en América Latina y en Europa, uno tiene que hacer coincidir, ya no son las carreras largas, no son maratones, son, yo diría que 4.000, 5.000 metros. Boric no existía dos años antes. No. Un año antes era Pamela Giles, Jadwe, Cass, hablábamos de la VIN. La VIN puntuó en las encuestas durante dos años. Y el problema es que la ola de la VIN se le... Fue muy larga la ola. Fue muy larga. Entonces, primero con respecto al tema de los nombres que van a llegar a la papeleta final, y a la segunda vuelta incógnita. El problema son dos. Uno, para que acase el plebiscito. Porque si fracasa el plebiscito, se le podría cumplir su sueño dorado, que es volver a la constitución anterior. Pero si fracasa el plebiscito con nueva constitución y con la huella puesta de republicano, es un fracaso para él en términos electorales. Después viene la municipal, el 2024, y ahí tendría que refrendar este triunfo. Es decir, triunfar, fracaso, voy a ver cómo queda, y en la municipal que la haya bien. Eso es la huella de Cass. Y por el otro lado, por la centro izquierda, va a tener que aparecer alguien. Pero el mayor problema lo tiene la UDI hoy. Porque la UDI está súper entretenido. Porque yo imagino que quiere hacer la misma pregunta que yo he hecho. A ver, a ver si nos cruzamos. ¿En qué pie queda el gobierno del presidente Boric con esta elección? Con todos peleados, además. No, porque a él sí que le queda el gobierno. No, el gobierno está... Está recién partiendo, tiene un año o dos meses. Sí, pero si el gobierno tuvo un combo, un knockout en septiembre, ahora tiene otra caída a la lona, yo diría que un gobierno... ¿Cuál es peor, crees tú? Sí, caía a la lona. Bueno, yo ayer pensaba cuál de las dos era más dura. ¿Cuál crees tú? Yo creo que esta. Yo también. Sí, yo creo que esta. Porque la otra era un plebiscito, tenía cómo moverse en términos argumentativos, que tenía como un poquito de juego pierna. En esta fueron sus fuerzas políticas. Esta es una elección vinculante colegiadamente. Los partidos que sostienen al gobierno, no obstante que no bajaron tanto en votación, en convertibilidad. El sector, llamémosle sector de la centro izquierda, queda debilitaísimo. Pero los votos de ayer, ¿tienen que ver con el desempeño del gobierno? También. Todas las alternativas. Perdón. Hay que establecer que una propuesta tan compleja como el proyecto constitucional que se votó ayer, en la cual mucha gente no entendía absolutamente nada o muy poco, con una comisión experta, una comisión de admisibilidad, con 12 puntos, etcétera, etcétera. El link, si ustedes vieron, ¿dónde está el resultado electoral tan exitoso de los republicanos? Es que establecieron un link emocional sobre el problema puntual, que era básicamente el problema del orden público. Y lo establecieron sin tener nada que ver con el, o muy poco que ver, con el tema constitucional. Entonces, ese link emocional es lo que llevó a mucha gente a votar por republicano, más que por las otras tendencias. Hay otra cosa, Axel. O sea, todas las campañas se centraron en el tema de seguridad. Hasta Unidad para Chile, digamos, en los partidos de gobierno. Venían en un spot todos los días hablando sobre la importancia de la seguridad. Hasta el Partido Comunista. O sea, pero el problema está en la credibilidad. Ese es el punto. Ahí quería llegar. Por eso, mi pregunta es la siguiente. O sea, acá, si bien obtuvo igual una buena votación el partido de gobierno, los partidos de gobierno, republicano es el tsunami aquí. Ni siquiera en la centro-derecha. Uno de los partidos más votados desde los 70, en América Latina. Yo te decía la pregunta, Pato, hace un rato. El de sangre que se hagan, o la rajada de vestidura que se está haciendo en la moneda, o la purga que se pueda dar al interior de los partidos de gobierno. ¿Tiene que ver con el resultado de ellos o tiene que ver con el resultado de republicanos? Porque es distinto si gana socialismo democrático, gana la centro-derecha. No. Acá ganó el otro lado. El otro lado, sí. Y ganó... Arrasó. Arrasó. Como siempre se dicen, uno explica las elecciones. No las gana y las pierda, en general. Eso es lo más difícil que pierde. Pero el ejercicio que hay que hacer siempre, que el más honesto, que nada se responde por una sola respuesta. Es decir, uno cuando analiza las composiciones del voto nulo, hay de todo. O sea, hay una facción del voto republicano que tiene que ver con el 21% del año 2020. ¿Se acuerdan cuando se rechazó? Había un 21% de gente que no quería. Y luego, la gracia del Partido Republicano es que pescó la coyuntura y la metió con Chustales. Aunque no tuviera nada que ver con la constituyente. Aunque no tuviera nada que ver con la constituyente. Y la seguridad. Para subirse a esta ola, llamémosle, de demandas que hay. Estas demandas no son incompatibles con... Y miren lo que voy a decir. No son incompatibles con el estallido social. Porque en el fondo del estallido social, ¿qué es lo que era? Una agenda social. Pensiones, salud. Y esta demanda también tiene que ver con cosas muy fundamentales. Seguridad. Hay una, llamémosle, un altasgo con el tema. Yo tengo una teoría más radical con lo de los republicanos. Que ya se lo voy a plantear. Pero, Axel, tú dijiste que el gobierno estaba en la lona. ¿Cómo se levanta? Ordenando la fila. Si es que se levanta. Yo no soy tan optimista. Axel, primero. Si es que se levanta. ¿Por qué tú crees que se levanta? Porque yo creo que la posibilidad hoy de convertirse en un gobierno de administración está a la vuelta de la esquina. Solo de la historia. Claro. De acuerdo. O sea, que cumple el tiempo y chao. O sea, como lo que fue Piñera a partir de... Como le pasó a Piñera el último tiempo. Que tiene una inercia. ¿Cuál sería el otro peldaño? Que logre construir un cierto pacto de gobernabilidad. Porque aquí lo que tiene que ver el Partido Republicano es la palabra gobernabilidad. Porque no le vaya a pasar lo mismo al frente amplio. Que debuten en la impugnación del poder. No sé si me explico. Lleguen con todos estos cuadros nuevos, sin experiencia. Y voy a decirle a un buen chileno. Guate. O sea, como un poco como le ha pasado... No cumple con las expectativas. Exactamente. Entonces, es fácil impugnar. Yo siempre digo, como se dice en Argentina, yo lo aprendí hace mucho tiempo, con la bronca se puede llegar al poder. Pero no gobernar. Es distinto, o sea, impugnar al poder no es lo mismo que ejercer el poder. Porque ahí se valida. Y claro, porque ahí necesitas experiencia, necesitas la mente fría, necesitas flexibilidad para llegar a acuerdos. ¿Y tú crees que no se levanta? ¿Ah? ¿Tú crees que no se levanta? Yo creo que va a depender mucho de lo que suceda en las próximas dos semanas con respecto... ¿Dos semanas? Dos, tres semanas con respecto a lo que puede hacer con Chile vamos. O sea, pero en dos semanas... ¿Pero qué más le queda? Porque llevamos un año y un mes y cuarto de gobierno. ¿Y hay pactos de gobernabilidad? ¿Ha sido todo el año un pacto de gobernabilidad? No, no, no. ¿Llegó la concertación en masa al gobierno? No, pero no había un pacto de gobernabilidad con Chile vamos. O sea, no ha habido un pacto... Se suponía... Pero si se ha tratado de hacer pacto de gobernabilidad. Sentía, bueno, la mesa de seguridad. La mesa de aquí, la mesa de allá. Rep, es distinto llegar a acuerdos a tener un pacto de gobernabilidad. Un pacto de gobernabilidad un poquito más largo. Es algo que se sostiene. Lo que vamos a ver ahora es si el gobierno es capaz de levantar la agenda. Por ejemplo, pensiones. Claro. Reforma a salud. Esta semana entra la reforma al tema... Al salvataje de la ISAPRE. Tienen a estar... Entonces, yo creo que aquí es lo que hay que decir. Tiene de maño. Yo creo que lo que tiene que haber es que el gobierno se siente con Chile vamos, todavía, y digan, a ver, ¿qué sacamos de aquí a que nos vayamos? Tres reformas. Hacemos la reforma tributaria como la quieren. Con Chile vamos porque el republicano no va a ir. Mediador es Chile vamos. No, Axel, disculpan. Ahí, Axel, hay una cosa. El que tiene el sartén por el mango es la oposición. Entonces, por lo tanto, tienen que ordenar la fila. Y no me refiero... El republicano va a tener que acercarse a Chile vamos para efectivamente ejercer la mayoría con los tres quintos en el Consejo Constitucional. Y además, si estamos pensando en una carrera presidencial de CAS hoy día, y vuelvo a estar de acuerdo con Axel en ese sentido, de que es mucho tiempo. Pero igual, en estos momentos, el sartén por el mango la tiene el republicano. Y por lo tanto, Chile vamos va a tener una postura mucho más dura. No veo tan fácil y tan factible una mesa de diálogo que logre un pacto de gobernabilidad. Que puede generar un diálogo. Yo no sé por qué, Nacho. No, estoy de acuerdo, Nacho. Pero hay una cosa. Ahora van a ser más exigentes los requisitos. Pero, por ejemplo, una duda que tengo. Es decir, una cosa es aceptar el tema de la ley Naim Retamal, por ejemplo, y después poner las reglas de uso de las fuerzas, y que vino de alguna manera a desvirtuarlo el alcance que había tenido la ley Naim Retamal. Pero es importante el tono. Yo sé que es importante el tono y las personas. Han hablado en el último tiempo que salió el senador Elizalde, para poder tener un poco de diálogo. Si una de las mejores evaluadas, o va a ser, yo no sé si lo voy a ver hoy día, es la ministra Jeanette Jara. La ministra Jeanette Jara tiene todas las cualidades comunicacionales y personales para generar y establecer diálogos. Y lo ha demostrado en el Congreso y en la vida pública. Y yo creo que ella es una de las personas que tienen que poner al frente hoy día. Es un salvavidas para que la parte de dos semanas. Pero tú lo sacarías de la vocería, la Camila Vallejo, para ponerla a ella. No lo sé, pero pues la ponga más al frente. Yo creo que estamos en un minuto. Esto es como cuando tú vas perdiendo un partido. Mira la banca. Y así. A ver, primero, para la galería siempre la banca es mejor de los que están jugando. Eso es una ley del fútbol. Sí, así es. Eso es una ley del fútbol. Eso es verdad. Entonces, siempre hacer la posibilidad de cambio siempre ofrece una fantasía de mejoría. Muchas veces te hunde. Acá el problema, como dice Pato, el sartén, yo no creo que la tenga el republicano para el tema del gobierno. La tiene Chile Vamos, porque son los que te cuentan. Pero la tiene la oposición. La tiene la oposición. La pregunta es, ¿qué hace la oposición en esta coyuntura que viene? Si se endurece, ¿qué hace el presidente? No tiene ninguna posibilidad. Porque acá el juego presidencial siempre tiene que ver con la diferenciación. Y la diferenciación a la francesa, como fue cuando llegó Le Pen con Macron, a segunda vuelta, lo que hizo la derecha fue construir Macron. En la izquierda construyó el electorado. Y el gran enemigo de Castro hoy día, ¿qué puede ser? O sea, republicano, o sea, Castro no tiene ninguna posibilidad. Nadie en Chile tiene la posibilidad de ser presidente si no come el centro. Pero obvio. Y tiene que construir puestas. Pero hay un centro que ahora está vacío. Si la UDI se sube a la ola republicana, Evelyn Matei no dura dos semanas. No se va a olvidar. Quiero agregar otro punto de vista a esta conversación. Porque a propósito de que la oposición tiene el sartén por el mango, quiero que ustedes me digan qué lectura hace de las declaraciones de Daniel Jadwe. Que dice, alcalde Jadwe espera que con el nuevo proceso constituyente no sea necesario un nuevo estallido social. Qué falta de ti, ¿eh? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Claro, clarísimo, por parte de la extrema izquierda. La extrema izquierda, nosotros escuchamos ayer a Jorge Chávez cuando dijo que esta elección era intrascendente. Y cualquier cosa se puede decir de esta elección menos que intrascendente. Y yo creo que lo debe estar sintiendo Jorge Chávez y de haber dormido bastante mal a noche. Y para el presidente no es intrascendente. No fue para nada intrascendente. Yo insisto que hemos estado demasiado preocupados de analizar lo que está pasando en la oposición y en republicanos y en los que ganaron la elección, particularmente republicano. Y no lo que va a pasar al interior de las dos almas del gobierno. Lo primero que tiene que hacer Boric es demostrar liderazgo que no lo ha logrado durante el tiempo que lleva gobernando y ordenar las dos almas, pero en serio... Es que esto lo debilitó más todavía. Pero, y ahí está el problema vos Priscila, ahí está el problema. O sea, porque si escuchamos a un jagua que plantea esto... ¿Esto es una amenaza? Para mi punto de vista es como decir, bueno, como acuérdense de que el estallido social está siempre latente y los movimientos sociales no son algo que se programan por parte de las fuerzas políticas. Son elementos estructurales. No, no, este es uno de los tecnozos. No, si se puede estudiar. Los movimientos sociales se estudian y son generados a través de determinadas condiciones, determinados procesos... ¿No le parece irresponsable, por ejemplo, a Axel lo que dijo Cagué recién? No, porque yo creo que... Disculpa, perdona, Ángela. No, no, no. Perdona. Yo creo que no es irresponsable porque responde a lo que la izquierdadura siente. La gínesis. Es un sector de la izquierda. Charles también dijo claramente que era intrascendente la votación de ayer. Entonces, y que esperaba que el proceso constituyente que estamos iniciando ahora, que vamos a iniciar ahora, sea un proceso habilitante. Pero más de los políticos. ¿Y qué significa eso, habilitante? Que se permita avanzar en los criterios que la convención anterior no logró que fueran aprobados. Axel, ¿qué lectura hace usted? O sea, yo creo que Jagué no ha leído la historia de América Latina. Ningún estallido social ha llevado a una revolución. Los estallidos sociales van por un carril que no tiene que ver muchas veces con la política. Los estallidos sociales son estallidos de sociedad, de agenda social. ¿De ahí la palabra estallido? Y son transversales. No son que van los comunistas. O sea, lo que sucedió en Chile es que hubo un estallido social absolutamente transversal. Sí. O sea, no era... Sí, con lo político. De hecho, la lectura primera que se hace, por parte de Sebastián Piñera y la oposición, decir, hagamos una agenda social que dé cuenta de estas demandas. Sí, claro. Luego, a las tres, cuatro semanas, empezaron a aparecer, llamémosle, lo que se llaman las identidades. ¿Se acuerdan? El tema Mabuch, el tema feminista, el tema... O sea, empezó a darle... Se le empezó a tratar de dar conducción al estallido social en términos políticos, y eso derivó en una direccionalidad en la Convención Constitucional, que no tenía que ver. Y eso te lo dicen todos los trabajos etnográficos del estallido social, lo que ha hecho Manuel Canales, esencialmente. El estallido social fue una expresión que es absolutamente transversal de demanda de una agenda que no se resuelve. Porque yo en un... no sé si tiene que ver con Jago o no, pero lo que no está satisfecho en Chile es la agenda social. Eso no está... No está satisfecho. Y perdón, y ahora se agrega el tema de seguridad y el tema de la migración. Lo que pasa es que las prioridades van cambiando, y uno las ve, o sea, es seguridad, economía, inmigración. Los tres primeros obligados. Y después viene pensiones. Van cambiando, pero siempre están los mismos. Pero siempre están los mismos. Ahora, es súper interesante leer lo que está ese titular, digamos, de Daniel Jago, de propósito de lo que decías tú, Pato. Y tiene que ver con estas dos almas que hay en el gobierno. Pero a mí, no sé, yo creo que estos resultados también pueden generar cambios bien profundos en algunos temas. Por ejemplo, ¿en qué pie queda, efectivamente en términos de influencia, más allá de que está la ministra del Interior, el PPD, el Partido Radical, en el socialismo democrático, se fue por afuera y quedaron afuera totalmente. Y el Partido Socialista se fortalece aliándose con la pro-dignidad. ¿Cómo conciliar estas dos almas? Presidente Boric, ordenar su coalición para poder generar pactos de gobernabilidad. Yo creo que lo primero tiene que salir desde las almas, porque claramente lo que tenemos es una concertación que ya viene debilitada hace mucho tiempo y se le está pidiendo algo que no es capaz de dar. El alma concertacionista tiene cuadros, tiene dirigentes, pero no tiene votos. Si ese es el problema que tiene hace más de 10 años. Si ya no aprobó, te llevó 115 mil personas a la primaria. O sea, ese es el problema que quedaron los dirigentes, los partidos, pero están vacíos de votos. O sea, lo que tenemos es un PPD de un 3,6, una democracia de un 3,5, una democracia cristiana, y tenemos un Partido Socialista de 6%. Su influencia es mucho mayor en términos de ocupación del espacio público, mucho mayor de lo que representan electoralmente. Entonces, las dos almas son incluso un poco mentirosas. Yo diría que hay un alma que es el Frente Amplio, que es una tendencia clara que debería ser un solo partido, el PC, y hay un Partido Socialista que se entiende bien con ciertos sectores del Frente Amplio. Y luego tenemos un PPD, que son partidos que van camino a la extinción, o dicho de otra forma, a hacer estas especies como partidos latentes, como el Partido Radical. ¿Quién tiene el poder al interior del conglomerado gobierno? ¿El Partido Comunista ejerce más influencia sobre el presidente si sale fortalecido? Hay momentos en que, yo diría que, por ejemplo, el tema de los indultos fue clave para entender la lógica del gobierno. Era, yo me socialdemocratizo con el PS y todo, voy papá, pero tengo que darle un gesto al PC, indulto. ¿Y cuánto tiempo estuvo los indultos? Una coyuntura que costó dos meses. Dos meses. Dos meses. Y la hundió, porque se le juntó con el tema de... La mesa de seguridad. La mesa de seguridad y después con carabineros. Y que fue contradictorio con un discurso que debería haber ido siempre por la senda de la seguridad. Y eso finalmente perdió credibilidad el gobierno. Y hoy día, y vamos a ver esta semana, muchas personas que van a decir, ven, ahí hay un millón, de los dos millones, alguien se va a tratar de adjudicar un milloncito de los votos nulos. Es decir, ahí estamos nosotros, los que no participamos de esto, tratándose a apoderar de un millón de los votos... Eso no... O sea, esta semana no va a aparecer, alguien se loco a eso. Yo quería hacer un alcance solamente en el corto plazo. Yo creo que va a aumentar la polarización. Es decir, en un corto plazo. Es decir, no me cae la menor duda que frente a tu pregunta que tú decías, bueno, ¿qué pasa con la ministra Toá, con Mario Marcel, con el sector? Que de alguna manera tiene las agujas relevantes del poder dentro de la moneda. Debería ser el centro, ¿no? Es que ese es el problema, que salió muy debilitado después de este resultado electoral. Acá aparece el Frente Amplio, que no tuvo un mal resultado, entre comillas, el Partido Comunista, que a lo mejor... Muchos votos y poco electos. Claro, o sea, con muchos votos, pero es poco electos. Pero sigue siendo gravitante, sin lugar a dudas. Y nos encontramos con un PPD... O sea, el eje del poder de la toma de decisiones en el comité político virtualmente no tiene respaldo electoral. ¿Entre quién está atrapado ahí en su... Entre los votos, en su capacidad, en sus indecisiones. Yo creo que está atrapado en sus propias indecisiones. Él debería, uno debería hacer una evaluación, si uno hace una evaluación desde la administración Boris, yo creo que se ha ido socialdemocratizando. Es decir, ha ido... Traicionándose. No, ¿por qué? Yo creo que... Eso lo pregunto, traicionándose. Yo creo que no es traición, yo creo que es realismo. Mitterrand, que Axel conoce muy bien eso, llegó con los comunistas y después de un año se dio cuenta que con los comunistas no podían seguir gobernando y los sacó. Entonces, el tema y fue uno de los grandes presidentes franceses. Pero el socialdemocratizarse, ¿no le quita votos? Ahora sí, no me cae la menor duda, Ignacio. No me cae... Hoy día sí, porque hoy día sale fortalecida su habla izquierda. O sea, si hubiera tenido un resultado positivo, el PPD, la democracia cristiana, la democracia cristiana eventualmente desapareció. Piensen ustedes que en el consejo anterior eligieron a un consejero que fue a Chahí. Acá las malas lecturas políticas que ha hecho el gobierno te dejan huella. Y no son malas lecturas en silencio porque personas, entre muchos, como yo, les vamos diciendo, se equivocaron, se equivocaron. O sea, cuando leen el resultado electoral como un triunfo, los cuatro millones y tanto de votos de Boric, eso fue un triunfo electoral, no un triunfo político. Cualquiera de nosotros sabe que había un porcentaje de personas que votaron en coche de Castro. Luego, cuando en febrero, antes de asumir el gobierno, dice, nosotros estamos estrechamente vinculados con el resultado plebiscito, saltamos muchos, error, error, no, por favor, salgan de ahí, como dicen los jóvenes, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Insisten en la cuestión. Después, cuando nombran a Iska Asiche, por favor, Interior es el ministerio más importante. Tienen que poner un cuadro político, salgan de ahí. Entonces, no es que van cometiendo, es porque anuncian los errores. ¿Qué es eso, ingenuidad? Falta experiencia. O sea, es decir, ganamos con el 56%, casi el 56% de los votos. O sea, más de la mitad de Chile. Yo siempre les digo que son almas jóvenes. Enfrente Amplio, perdona, Axel, llegó antes de tiempo al gobierno. Y yo creo que llegó antes de tiempo, entonces a lo mejor debió haber pasado más tiempo para haber formado y consolidado un partido que no solamente era crítico, porque como muy bien dice Axel, es muy fácil ser contestatario, crítico, salir a la calle. Otra cosa es llegar al gobierno. Y ellos llegaron, insisto, muy rápido. El bien más escaso hoy es la gobernabilidad. Lejos. Y suman en la fragmentación partidaria que impide que haya gobernabilidad. El gran problema que tiene el mundo es cómo se gobierna con desconfianza, redes sociales, nichos cada vez más duros, fruto de la relación con los... Y con un descrédito absoluto en la democracia. Ese es el gran problema que estamos teniendo. De lo que están hablando me acordé de la imagen del tobogán de ayer que salió. Fue como un anticipo de lo que se dio conmigo para el gobierno. Es un anticipo, Priscila, tienes toda la razón, qué buena. La comparación. La comparación. La comparación. Una caricatura, pero también hasta ayer fue como un tobogán. Están hablando de algo que parece que fue antes que yo haya llegado, ¿no? Pero no, Axel. No, no, no. No, está bien, está bien. ¿Qué les pasó a ustedes? No sé, a mí me pasó que cuando yo vi lo del tobogán pensé que era un meme. Y... No, no era nada. No era verdad. Yo lo vi. Ah, ¿no era un meme? No. No era un meme, si es verdad. Yo también cuando lo vi, yo dije a alguien que se parece y grabaron esto, que veo que es el final y aparece Irina. Tráguale agua, Axel, era verdad. Pero mira. Sí, es verdad. Aquí vamos a hablar de otra cosa porque una cosa, efectivamente, es un triunfo político y otro electoral. Y aquí también tiene que ver con la validación del trabajo que se ha hecho. El partido de la gente, que es un gran derrotado en la jornada de ayer. Desapareció. La ola, ya fue. Ahora, ¿qué pasó? ¿No aprovecharon esa ola? ¿Qué les pasó? No, lo que pasa es que llegaron al parlamento, sacaron nueve o diez diputados, ocho, nueve, diez diputados. ¿Seis? No, seis. Ah, ya. Usted sabe mejor que yo. No, no. No, lo que pasa es que una cosa es los que llegaron y otra cosa es los que quedaron. No, los que se suman después y los que quedan. Ya. Es que el ejercicio del poder, cuando llegan personas por internet que no se conocen, sin tener una historia. Ese es un triunfo electoral. Eso es un triunfo electoral que no te sirve para nada porque cuando se ejerce el poder, cada uno piensa distinto. Si él hubiese ido bien ayer, hubiese sido un triunfo político. Claro, porque en el fondo habrían consolidado que tienen un sustrato político, que tienen un sustrato de pensamiento. ¿Por qué les fue tan mal? Yo tengo una explicación. Por la práctica política y por la Añez, o sea... No por los liderazgos de París, sino... No, perdón. No, perdón. Yo tengo... Un matiz. Disculpa. Disculpa. El PDG es básicamente lo que se llama en Ciencia Política un partido, atraparlo todo. Es decir, es un partido que se construye en torno a una persona, pero que no tiene una ideología. Y por lo tanto, agrupa a sectores de izquierda, centro, lo que importa es que le des sustentabilidad. ¿Qué pasa? Fue muy bajo ayer, o es París, o es la candidata por el no. Porque estamos con un París, que viene a Estados Unidos, que cuando vino antes de la elección, no ordenó su partido, no logró institucionalizarlo, cosa que es común en los partidos, atraparlo todo, porque el partido atraparlo todo depende del líder. Entonces, no tiene doctrina, no tiene planteamiento. Y aquí quizá tuvieron, se cometieron un error al intentar cambiar de líder, porque si se suma Pamela Giles, en esta última instancia... Entra en contradicción, yo creo que es un factor clave. ¿Quién le hizo mal, el PDG a Pamela Giles o Pamela Giles al PDG? Yo creo que no fue tan determinante, pero sí pasa a ser una contradicción. Yo creo que el partido de la gente tendría que haberse institucionalizado, si es que pretendía institucionalizarse, cosa que no hizo, sino que siguió siendo un partido atraparlo todo. Es decir, un partido que se construye en torno a un liderazgo y que la doctrina o la ideología es ese líder. Y un líder, a lo mejor puede ser exitoso en una campaña presidencial desde Estados Unidos, pero en el proceso de coyuntura permanente tiene que estar acá en Chile. ¿Por qué acá lo de Pamela Giles yo creo que es súper importante? Porque la impresión que yo tengo es que la gente que votó por el partido de la gente es más bien de centro-derecha. Y al sumar a Pamela Giles en un jueves, decir que podría ser la presidencial, a mí no me calza. Bueno, esto es la victoria. ¿Cómo que te debí dibujar ahí? O sea, yo creo que también es un partido que no resistió el voto obligatorio. O sea, cuando pasó de voluntario a obligatorio, tú requieres mantener, en términos, aumentar junto con el volumen de voto. Y ahí se quedó pegado. Yo creo que un partido que no tenía, o sea, yo jamás escuché de un congreso ideológico del partido de la gente, donde se estableciera, yo jamás leí en un diario, a lo mejor hubo, los doce principios que van a regir el ejercicio. O sea, iban improvisándolo todo. O sea, dicho en chileno, le servían todas las micros. O sea, todas las micros que estaba para allá, los retiró, metamona. Y la verdad es que el papel no aguanta todo. O sea, uno tiene que tener ciertos principios. O sea, tú hablabas con un diputado del partido de la gente que parecía frenteamplista y el de al lado parecía republicano. Así es. Claro, y cuando tú examinabas la hoja de vida de los diputados, hay algunos que no siquiera habían participado en la copropiedad de su edificio, o sea, que no habían participado en nada. La diputada de Navellán se fue al partido de la gente como apoyada por el partido de la gente. La diputada de Navellán está muy lejos de ser de izquierda. Por eso es como que se desdibujan el camino. Entonces, cuando llega la hora de las votaciones, aparecen las tensiones. Y esta tensión está mediada por una Pamela Giles y un Parisi, pero antes estaba Gino Lorenzini. O sea, las personas del partido de la gente también eran bien flexibles en términos penales. O sea, son personas que no les importaba mucho que llegaran sus dirigentes con los papeles ahí puestos sobre la mesa. Mi impresión, fíjate que haciendo un análisis breve, yo creo que mucho del voto nulo era un votante del partido de la gente. O sea, la gente que anuló no le gustó esa contradicción vital. Es decir, de que... Ah, me aburrí. Listo. El episodio de Norte. Esto de la Pamela Giles y Parisi que no se definen de ningún aspecto sobre qué va a pasar con la Constitución, porque casi no hubo ningún pronunciamiento claro de parte de Parisi en términos de hacia dónde vamos con el tema constitucional. Las críticas iban básicamente a situaciones de coyuntura, que es lo normal también en partidos de esta naturaleza. Y agrego y comparto con Axel el tema del voto obligatorio. El voto obligatorio desintegró al partido de la gente. Y lo desintegra. Yo creo que mucho votante nulo es votante que tuvo en su momento. 11% de Antofagasta se espera a lo menos 15% o 16%. Ahora es súper complejo cuando uno trata de entender que en dos años pasamos de votar el país por la extrema izquierda y hoy día estamos por la derecha bien pegada, bien extrema también. En dos años. O sea, aquí hay un... Brasil. Ustedes van a tener alta pega en escribiendo libros respecto a... Yo la tengo súper... O sea, a ver, la tengo súper clara. Acá hubo un relato, se construyó... Porque el estallido social es un estallido, como dices tú, pero que en algún minuto tuvo una conducción o quiso tener una conducción política. Sí, claro. ¿Cierto? Que muchos se apropiaron de esta cuestión y todo. Exactamente. Y todos se pensaban que aquí estaba la cosa. Y el país entró en un clima donde no son 30 veces, son 30 años. Por eso es que ahora están gobernando los que tienen los 30 años, están todos metidos en el gobierno. Pero bueno. Empezaron a llamarlo. No son 30 veces, son 30 años. Que este país está todo mal, está todo mal. Y pareciera como que en algún minuto dijeron... Está todo tan mal en verdad. O hay que corregir o refundar. Y entramos en esa dinámica. Y la nueva constitución y ganó el rechazo. Y después ahora ganan los republicanos. Sí, yo... Perdona, Rep. A veces las cosas simples son mucho más explicativas que la alambicada. Ya. Yo creo que acá hay una masa de chilenos y chilenas que llevan 10 años esperando que la política les resuelva algo de sus vidas. Y no resuelve nada. Lo que pasa es que no hay política pública importante en los últimos 10 años. No, exactamente. O sea, no hay reformas en ningún ámbito. Entonces, tenemos una masa de personas que tú puedes decir a lo mejor va a la izquierda, a la derecha. Pero acá lo que hay es un sistema político que no logra resolver, no logra conducir, no logra procesar las demandas de las personas en todos los ámbitos. Porque no hay una contradicción entre necesitar nuevas pensiones y querer seguridad. O querer salir de la casa y querer que el sistema de salud no son excluyentes. No, porque necesitamos todo. Es que hay un punto. Tenemos prioridades porque necesitamos muchas cosas. Ahí tiene una oportunidad importante el Partido Republicano. Y sí, yo creo que puede llegar a acuerdo, incluso con sectores de izquierda. Bueno, vamos a ver cómo se maneja. Dentro del Consejo Constitucional, que es la clave, el corazón de la reforma constitucional es la reforma al sistema político. No vamos a resolver ninguna demanda, ni en problemas de violencia, de orden público, ni de pensiones, ni de nada, si no resolvemos la fragmentación y la ingobernabilidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando aparecieron en el Comité Experto, dijeron 5%. Y después de las dos semanas empezaron a aparecer las calculadoras de los partidos. Pero en realidad 5 es mucho, bajémoslo a 4. 4 ya, pero con 9 acá. Pero vamos a ver cómo se hace. Y tú dijiste que eso ya va a pasar. Pero el Partido Republicano, Priscila, va a tener que entrar en una postura más moderada. Ese es el desafío. Ese es el desafío que demuestre que... Escuchar, ceder y llegar a acuerdo. Porque para llegar a acuerdo alguien tiene que ceder. Y el Partido Republicano va a tener que ceder. Acá lo que tenemos que hacer es tener un sistema político que sea, perdón, que no mira los partidos actuales. Pero obvio. Los partidos actuales se tienen que fusionar, no podemos tener... Ya, pero hablemos de partidos actuales. Por ejemplo, ayer se perdió... Personas que se perdieron, figuras importantes que se perdieron. Vamos a partir con Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, ex alcalde por muchos años de Estación Central. ¿Qué pasó ahí? La ola de él explotó antes. Hace tres semanas iba arriba y el profe Silva no existía y estaba arriba. Guéntenme, se equivocó la ola. No, es que es muy importante porque a veces no han escuchado la expresión esta ¿Me faltó campaña? ¿Me sobró campaña? Claro, es cuando no partan nada. ¿Te sobró campaña, Rodrigo Delgado? No, lo que pasa es que las popularidades, cuando están arriba, están en algún minuto, pero son poco sostenibles muchas veces. Y el profe Silva y el republicano se le metió y fue la decisión que tomaron la mayoría los chilenos las últimas dos semanas. El gran competidor era, si ustedes lo miran, y siendo bien frío, para que no sea así el análisis, Si uno mira aquí el candidato, el gran competidor de Delgado era el profe Silva. Y el profe Silva... En un minuto Nacho era Osandón. Pero, claro, pero cambió. Es más, el profe Silva es el gran competidor de Cass y es el gran competidor, era el gran competidor de Delgado. ¿Por qué? Qué buena sorpresa. Absolutamente. El profe Silva puede empezar a hacerle sombra a Cass. O sea, yo si fuera el profe Silva le vio una primaria... Sin duda. Pero acuérdense, perdón. ¿En serio? Pero acuérdense que hay una serie de restricciones... Hay restricciones para los consejeros... No pueden ser, pero... No pueden postular... No, sí sé, no pueden postular. Entonces, o sea, eso estuvo muy bien manejado por Cass. Pero en lugar a dudas, o sea, se potenció a profe Silva... No, pero de todas maneras... Pero va a ser. De todas maneras, yo creo que es mucho más atractivo el profe Silva que Cass, honestamente. O sea, si uno lo mira en términos de lo que él representa, porque es una persona más joven, que habla bien... ¿Cuánto tiempo después de ser consejero no puede acceder a un cargo de votación popular? Tres. Tres, son tres. O sea, ya no alcanzaría para la presidencia. Ahora, yo creo que para hacer el recorrido presidencial, para que, o sea, Cass va a necesitar primarias. Sí, sí, claro. O sea, Cass va a tener que inventar una primaria. No puede quedar fuera de las primarias la consejería. O sea, porque... ¿Una primaria con Evelyn Matei? Ah, no, porque... No, no, o sea, si es un suicidio. O sea, si la Evelyn Matei va a una primaria, se anula en sí misma, porque tendría que hacer un pacto juntos. Yo creo que no va a querer ir la alcaldesa Matei. Que las primarias son legales. Las primarias son legales. Claro, lo que pasa es que la centro izquierda cometió... O sea, son tan importantes las primarias, porque ahora, como son legales, tienen financiamiento, tienen organización... Tienen franja, mucho. Tienen franja. Entonces, cuando la concertación decidió no ir a primarias legales, se quedó fuera. Todos los presidentes de Chile, desde que hay primarias, salen de las primarias. Exacto. Pero va a tener que inventar, pero no con el profesor Silva. O sea, sinceramente, yo creo que lo hizo muy bien, Cass, en términos de potenciar muchísimo... Pero puede ser una figura importante en su gobierno. Y Bebeli Matei va a tener que ir a primarias, con alguien de Renovación Nacional, no sé si con Carte, Tarte, y otra persona más, pero acá tienen que... O sea, es la manera de generar... De ir validándose. Siempre una primaria lo que te hace es darte lo que se llama un bolsón de votos de lealtad temprana. Yo siempre le digo a los candidatos, mientras más lealtad temprana tengan, una base, el salto que tienen que dar es más pequeño. Pero acá tienen que acumular un poquito de votos en la primaria. Aquí hay un fenómeno. Pero van a inventar, Axel, una primaria para los republicanos. Eso no te quema la menor duda. Perdona, es que en una de esas le pasa lo que le pasó a Jaume, porque si cuando dice vamos a la primaria... Y que iba seguro. Y todos empiezan a buscar candidatos. Y dice, a ver, Giorgio, empiezan a buscar candidatos, y de repente dice, Boris dice, ya, yo voy. Pero usted no tiene partido. ¿Quién se reía de eso? Usted no tiene partido. ¿Quién lo va a presentar? ¿Quién lo va a inscribir? No tenían... Ya, armemos un partido, Convergencia Social, llenemos la ficha, pum, lo inscriben y le ganan. Y le ganan. Sí, eso fue una gran sorpresa. Ya, hay otro. Hay otro tema que quiero poner sobre la mesa que tiene que ver con la paridad. Porque fue la paridad lo que dejó fuera a Juan Sutil, que iba como favorito y que finalmente... Y a Ricardo Núñez, y a otros más. Otro que se perdió. Otro que se perdió. Juan Sutil. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque finalmente cuando nosotros hablamos de la paridad, ya sí buscamos el tema del elemento para poder acceder a la justicia, que las mujeres también puedan acceder a estos cargos importantes. Pero ni siquiera el gobierno ha sido capaz de mantener la paridad en su gabinete. Yo no estoy de acuerdo con la paridad en términos de meterle mano a la urna. Yo creo que la paridad tiene que reflejarse primero en el voto, en el orden del voto. Tiene que ir mujer, hombre, mujer, hombre. O sea, que efectivamente se exprese eso. Yo creo que tuvimos ya una presidenta mujer, honestamente... Dos veces. Dos veces. No me puedo imaginar que alguien, por ser mujer o ser hombre, va a votar por una determinada persona. Al final, me parece muy discutible que se pierdan personas. Porque incluso en el consejo anterior, en la convención anterior, hubo muchas mujeres que perdieron y perdieron bastante. La más votada. O era muy votada, porque incluso se prefería a las mujeres. El liderazgo femenino. En Puerto Monta ayer hubiesen ganado dos mujeres. Claro. Entonces, al final termina beneficiando a hombres o que tienen menos votos. Y con diferencia sustantiva, en la convención anterior, hubo mujeres que sacaron bastantes votos más y no salieron por eso. Entonces, una cosa es la paridad, que evidentemente que se puede trabajar en el sistema de sufragio, que vayan hombres, mujeres, hombres, mujeres. Y otra cosa es que después se seleccione a partir del voto. Tú dijiste algo que siempre ha hecho ruido en este tema, que es meterle mano a la burla. Porque una cosa es partir todos iguales, pero una vez que ya la gente vota, cuando tú haces un juego, digamos, para lograr la paridad final, haces un juego donde no respeta la voluntad al 100%, prístina, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía. Termina siendo injusto. A mí este sistema no me gusta, no me gustó nunca, que se usó porque es un sistema que, evidentemente lo hicieron los abogados, lo hicieron de tal manera que lo dejaron mal y hubo que hacer una ley para arreglarlo. Interpretativa. A la última semana, porque no resolvía el tema de la paridad. Aparte que resolvía el tema de la paridad a costa de los territorios menos poblados. Y a mí eso no me gusta. No. Y intentaba hacer algo, o sea, se lo puedo decir con, este es el cálculo de paridad más complejo que yo he visto en el mundo. O sea, no hay otro tema de paridad más complejo que el de ayer. Porque es con segundo recorrido, bueno, una serie de cosas, donde los principios que se hicieron para generar la paridad perfecta sacrificaron otros principios que para mí también son importantes. que son el tema del respeto a la territorialidad. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hacía era sacar de donde menos había. Y normalmente donde menos hay son los territorios más despoblados. Y protegía a los territorios donde hay más gente. Es decir, región metropolitana, Valparaíso, que es donde más votos se acumulan. Entonces, cuando se hace el recorrido para ver de dónde se compensa la sobre representación, se busca las menores votaciones. Pero ellos quedan en un buen pie, por ejemplo, Juan Sutil, ayer sacó 13% más o menos en la región de Eugilis. ¿Quedan en un buen pie para ir a una diputación, por ejemplo, a diputados? Obvio, claro. Porque de zanahores no hay en el que sigue la próxima. Claro, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es tener sistemas más simples que a veces no aseguren la paridad perfecta. Yo sé que a lo mejor hay mujeres que dicen no, tiene que haber paridad perfecta. Lo que tiene que haber es una tendencia a la paridad. Claro. Que a veces puede ayudar a los hombres y otras veces puede ayudar a los hombres como pasó en la antigua condición. Claro, pero no sacrificar otros principios para imponer esa paridad perfecta. Pero hacerlo ahora sería muy impopular cambiar la forma de buscar la paridad. No, perdona, esto, o sea, aquí no hay nada escrito con respecto a la paridad porque las dos veces que se ha usado la paridad han sido en los sistemas de elección de constituyente o consejero. O sea, el sistema senatorial de diputados, de concejales no tiene paridad. Que insisto, ha perjudicado a las mujeres. Entonces, lo que buscamos es darle... ¿Para qué estamos con cosas? Muchas veces los partidos colocaban a mujeres en distritos que eran y que no tenían ninguna importancia o que era imposible que ganaran. Entonces, yo creo que lo que hay que colocar en la paridad es el orden en el voto. Sí. Colocando hombre-mujer para que la persona elija. Y me gustaría, Axel, tú que haces encuestas y todo ese tipo de estudios de opinión, las personas efectivamente cuando votan votan por hombre o mujer eso es algo relevante. O votan nulo. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero lo que pasa es que sí hay un... O sea, y esto también hay mucha literatura y la academia lo ha estudiado mucho hay una base de... O sea, hay un impulso que a las mujeres les cuesta mucho más estar en política que a los hombres. El presidente pero además tomándose todo el tiempo para poder saludar a los trabajadores de la municipalidad todos se quieren tomar fotos con él lo abrazan lo aplauden y está en este minuto hablando también con dos mujeres que también abrazaron a las ministras que salieron recién a Orellana y Jara mira, ahora se acerca lo abrazan y están todas con los teléfonos en la mano hombres, mujeres también que le están dando yo diría que bastante ánimo también después de lo que pasó anoche es lo que estamos viendo en este minuto y mira, todo el tiempo del mundo nosotros lo que vimos fue que salió Carolina Toa y las minis muy muy rápido y pensamos que iba a ser la misma tónica con Gabriel Boric pero finalmente se tomó el tiempo ahí está al lado el alcalde cuadrado le dicen fuerza fuerza presidente le están diciendo también otra selfie más que se va tomando y ahora si nos saluda parece que podría hablar ah no está mira arriba hay mucha gente en el balcón y está saludando a las personas de la municipalidad del balcón este edificio es el edificio consistorial que es grande no Fernando y ahora se va ahora se va ahora se va para acá es que era justa la cuota de ánimo que necesitaba el día también vamos fuerza presidente ¿cómo están los ánimos? vamos fuerza dice Seba muy rápido difícil conversar acá porque estamos acorralados si no ustedes saben que me hubiese pegado atrás a correr pero estamos en una especie de corral de prensa y claro muy muy difícil pero mira ahora si me van a me puedo mover un poquito pero por esta misma puerta que ustedes están acá permiso amigo por esta misma puerta que está acá salió la ministra Toa pero corriendo le preguntamos a alguna de los asesores por qué se había ido tan rápido y se iba rumbo a la moneda para hablar desde la moneda sobre bueno las declaraciones que estamos todos esperando luego bajaron las ministras Orellana la ministra de la mujer y también la ministra Jara la ministra del trabajo ambas también recibidas entre aplausos gritos mensajes también de apoyo de todas estas mujeres en su mayoría mujeres que están acá y pensamos que iba a ser la misma tónica con el presidente Burich por qué se espera que hable la ministra Vallejo y dijimos con Fernando Huerta nos pusimos acá porque dijimos el presidente se va a ir rapidísimo y no se tomó el tiempo para estar acá te escucho Prima si bueno yo me imagino que ahí le cambia un poco el ánimo también al presidente desde ayer más cabizbajo preocupado también haciendo un mea culpa en las palabras después que se conocieron los resultados de esta votación pero claramente esto es un al menos es un golpe al ánimo pero también si tú fueras asesora comunicacional del presidente ¿le recomendarías seguir hablando de este tema? pero como si no habló en un mes se va a quedar callado de nuevo pero se habló ayer para seguir hablando sobre esto la derrota fue tan abrumadora que tenía que hacerlo ayer ¿cómo lo viste tú? yo creo que ayer estaba obligado porque como tú bien dices había un esquema aparentemente de que si el resultado era como explicable o sea 20, 21 podían estar los ministros y seguir con la presidencia del proceso pero fue tan abrumador que tuvo que salir el presidente a sostener lo que se dice sostener la estructura sostener esto ocurre la estantería no sé si han escuchado tuvo que salir a sostener la estantería igual a los temblores claro ¿tú lo viste con un tono más bien suplicante al partido republicano para dialogar? o sea yo lo vi con un tono cuando dijo no cometan los mismos errores que nosotros cometimos sí yo creo que ese tono lo dijo diciendo bueno ustedes prometieron que no íbamos a entender porque nosotros cometimos los errores y ahí se hace cargo la convención anterior yo quiero destacar yo quiero destacar eso es muy importante se hace cargo y parte se hace cargo porque yo lo dije ayer dije a confesión de parte relevo prueba o sea ayer lo que hace el presidente es decir yo fui parte de eso por eso digo no cometan los mismos errores cometidos pero mira solamente quiero destacar que fue bien honesto de parte del presidente decirlo de esa forma porque escuchamos por ejemplo al diputado Diego Ibáñez que decía ojalá que no se lleven la pelota para la casa que es como lo que hicieron tuvieron la intención algunas personas de su sector con la convención anterior después del resultado pero que el presidente haya agregado no cometan el error que cometimos nosotros es honesto yo creo que a ver es un error comunicacional no me parece adecuado que el presidente haya estado tanto tiempo callado y lo digo sinceramente en términos que se pasó al otro extremo me gustó muchísimo el discurso antes del plebiscito que fue un discurso muy institucional muy de jefe de estado que creo que es el rol que debió haber cumplido en este proceso no hay que olvidar de que fíjate las encuestas señalaban que había un 30% de apoyo duro hacia el presidente y ese apoyo duro debió haberlo sabido manejar no tomando la postura daba cuenta ahí de un conductor enojadísimo porque tuvo que salir de circulación él como conductor y su vehículo también nadie tenía papeles de nada no había ni un papel ni un papel nada de nada y ese autostal la que más era la reacción técnica claro repe es así el conductor ofuscado como llamamos a ese caso ya se retiró de este lugar el vehículo quedó aquí y es uno de los que va a ser retirado han sido retirados cerca de 10 ¿no alcalde? en esta jornada han sido retirados 10 vehículos que no cuentan con sus papeles al día no están con el permiso de circulación o bien con un problema también de revisión técnica o de seguro obligatorio hay personas que a pesar de tener los papeles a veces no lo portan y ellos se puede hacer una excepción en esos casos para que no se los lleve la grúa a nuestro aparcadero municipal y en motocicletas ¿cuántas son las que han sido retiradas? en el día de hoy han sido retiradas 3 motocicletas y 7 autos claro y las fiscalizaciones continúan y yo les quiero contar también que hubo aquí un percance esta camioneta al salir de la fiscalización retrocedió y chocó al auto blanco la mala no te puedo creer la mala suerte ¿no Nacho? yo diría otra palabra pero hasta ahora mala suerte pero como más encima ahí mismo mala suerte es más suavecita el que esté el pecado que le hace la primera piedra pero para atrás y para más encima ¿no? que cacho en el sur le diría mi ahogado se estaba echando para atrás estaba representando esta camioneta fue mucho ¿no? y no alcanzaron nada y sale y ¡buah! chocó aquí sentimos el golpe no es que no choque al de atrás porque se le viene caro yo me imagino que la persona se puso nerviosa con esta fiscalización pero se ve que no hay un daño importante por suerte y sí me parece que están con seguro al día y menos más que no fuese el bb si no oye ese auto no tiene patentes como nuevo mira como de película las biletes mira no pueden estar sin patentes vamos a preguntar sobre este vehículo que lo vemos que no tiene patentes como dices tú Nacho a ver pero el nuevo mire el auto sí pero ahora los vehículos yo entiendo que no pueden circular vehículos sin patentes Rodrigo perdón Cristiano no hay tolerancia ahora tiene que salir de la automotora hacia el nuevo con la patente es que es que como veíamos me preguntan desde el estudio que no tiene patentes adelante así lo que pasa es que tengo que ir a hacer el denuncio porque no sé si la sacaron o se cayó ¿cuánto le fue se la robaron o se cayó? perdón ya entonces va a tener que hacer la reposición porque tuvo mala suerte mala suerte ahora sí ¿y cómo se hace eso? porque si estamos llenos de mala suerte pero igual fue sorprendido sin patente y eso es un delito grave o sea que habrá que creerle que se la acaban de robar y todavía no se la han usado es fácil hay que ver si tiene los orificios para instalar la patente que se puso claro los hoyitos los hoyitos si están los hoyitos quiere decir que tuvo patentes sí tiene la patente trasera al menos eso es lo que nosotros podemos tiene la patente trasera la delantera es la que no tiene mira el alcalde me está comentando lo que hemos visto durante toda esta fiscalización los vehículos doblan en esa calle porque tratan de evitar la fiscalización así es acá está ubicada la vía Las Palmas y hay un pasaje donde siempre intentan eludir estos controles para mala suerte de ellos este pasaje está cerrado y por eso que lamentablemente su tratativa de eludir no le funciona así que importante este punto estratégico también tenemos a seguridad municipal que está monitoreando a estas personas que intentan evadir estos controles por eso que este operativo que hacemos de fiscalización es tan efectivo porque aquí nadie puede zafar un segundo porque yo tengo una pregunta aquí dame un segundito yo ya me acerqué con el capitán capitán estamos en vivo para canal 13 tu día matinal tu día nosotros vemos que este vehículo no tiene una patente entonces tengo una pregunta es un delito andar sin una patente y portando solo la trasera es un delito ¿por qué? porque el vehículo tiene que portar las dos placas patentes ¿a dónde ponéis la patente? como corresponde la norma ahora estamos verificando la situación de este vehículo en qué corresponde de acuerdo a su estructura qué pasa con la placa patente delantera capitán Garrido tengo otra pregunta ¿a qué me expongo cuando yo cometo este tipo de falta o delito? si el conductor no anda con su placa patente le corresponde la denuncia y el vehículo retirado de circulación y finalmente la última la última pregunta capitán ¿es posible que este conductor dentro de los próximos minutos veamos que es detenido? estamos verificando la información estamos verificando la información que pasa con el vehículo 50 y 50 entonces muchas gracias capitán 50 y 50 ahí de probabilidades lo que le estamos preguntando al capitán respecto de esta modalidad de andar sin patente que se ha vuelto se ha vuelto común ya claro esto ya es considerado un delito todos sabemos que quienes se dedican a la delincuencia obviamente que ocultan sus patentes las modifican o simplemente las sacan en este caso este vehículo tiene la patente trasera se están chequeando todos los antecedentes para saber si es que este vehículo no cuenta un encargo por robo y si es que están con todos los papeles al día para que pueda seguir circulando hay algunas personas que sacan la patente para evadir el TAC así es también ha sido una modalidad para poder evadir el TAC si donde pone la patente están viendo que tiene uno mira ah si tiene tiene los los lugares donde si tiene ahí los orificios está explicando eso quiere decir que a lo mejor si tenía patente y el caballero está contando su versión de que se la sacaron robar la patente de terror en ese auto oye el auto el auto exquisito lo que pasa es que hay mucha gente digamos hay mucha gente que con estos autos de alta gama que son realmente preciosos y no les gusta poner la patente porque se ve no sé pero tenés que no es legal tenés que ponerle por un tema estético sí sí ahora tiene los orificios tiene los orificios por eso tiene el beneficio de la duda creo yo tiene para ponerla pero no se los voy a mostrar a ver aquí hay 1, 2, 3, 4 ya se va a sacar claro lo que pasa es que ahí viene el plástico ¿cuánto pagó ese caballero? para dosar la patente te me corrigen me corrigen pero si le roban la patente yo creo que te hubiesen roto la máscara ahí sí si pues se tironean la patente te sacan la máscara y la máscara está lo que pasa es que él dijo que o se la robaron ¿cuánto habrá pagado con la patente? o se la robaron o se le cayó esa es su versión se le cayó o sea voy a tratar de la patente la atornillaron mal se le cayó la patente ¿cuánto costará la patente? es que él no sabe no sé pero ese cara ese auto debe ser nuevo ese auto como de mañana como de mañana con Nacho y Nacho tiene una patente dice ¿cuánto se paga por un permiso de circulación de un auto así más o menos? son como un millón y tanto oh como un millón y tanto la patente ese es Nacho un millón y algo ¿qué le pasó? se le cayó ¿qué supone? ¿en qué minuto se dio cuenta que no la tenía? se la robaron usted no tiene claridad ¿cómo se dio cuenta? por eso tengo que ir a hacer el denuncio ahora que le he explicado lo que me tiene más molesto es que está pagado el permiso de circulación y acá las personas presentes dicen que no está pagado entonces si no está pagado que hagan lo que tengan que hacer que ya ha detenido el vehículo y todo el tema pero después está pagado no hay ninguna contra demanda porque yo le digo el sistema es uno solo o sea si tú pagas para circular tiene que estar ahí o sea no es error mío es error del sistema también entiendo que es su trabajo pero yo le preguntaba al capitán le decía a qué se expone un conductor cierto que no tiene una de las patentes y me decía que podía exponerse a una detención o sea seguro lo que yo tengo entendido porque no es la primera vez que me ha pasado se le ha perdido antes es que tengo más vehículos entonces sé que se tiene que en el momento que tú te das cuenta que me doy cuenta ahora voy a hacer el denuncio correspondiente después dirigirte al registro civil sacar la obra que es todo un tema porque todo es online hoy en día así que todo el trámite claro pero lo va a hacer ahora tengo que hacerlo ¿cuál es su nombre? Cristian Cristian igual que yo Mito Cayo somos de los buenos entonces pero si tenías si pues a veces si en el mail tiene la patente te va a tener que creer porque se la sacó Cristian muchas gracias yo tengo todos mis papeles digitalizados Cristian déjame entender una cosa porque cuando si él pagó su patente le tienen que haber dado un papel y si lo hizo vía online se lo enviaron a un mail claro él tiene ese registro es lo que él no encuentra él le espera que el pago de su patente esté en línea eso no ha podido él acreditar el pago del permiso de circulación sí eso nos explicaba Cristian que estaba esperando eso y que él culpa al sistema no le puedo preguntar ahora porque lo llamó carabineros pero es un muy buen punto para seguir el procedimiento Cristian es un muy buen punto porque eso es una crítica que se que es recurrente en el sistema porque como se pagan distintas municipalidades y esta información no está en línea sería muy fácil para carabineros revisar en un listado que esté en línea si es que el vehículo pagó o sea en algún sistema donde aparezca todo si está el día con todo claro es que eso no está eso no existe entonces ese es el enojo de él que en el fondo el enojo de este conductor pasa porque no ha podido acreditar que él pagó su patente de más de un millón de pesos pero eso no es responsabilidad de cada dinero la responsabilidad de cada uno mientras no exista ese sistema mientras no exista ese sistema nosotros tenemos que responsablemente andar con nuestros documentos en la montera pero repe lo entiendo pero es mucho más fácil que eso se pueda revisar en línea en cualquier parte de Chile donde tú te encuentres yo estoy de acuerdo contigo pero como va a costar tanto yo estoy de acuerdo contigo que existirá ese sistema pero mientras no exista ese sistema nosotros tenemos que andar con nuestros documentos ya pero te voy a poner ya te voy a poner un ejemplo se me apagó la batería se apagó la batería y no tengo como meterme a mi mail donde tengo esos papeles de permiso de circulación quien lo chequea el carabinero pero el señor es lo mismo que la licencia de conducir si yo no la tengo no me puedo subir al auto si el señor no tiene la patente el señor no la tiene puesta la patente no puede salir a la calle y el atado lo tiene él que ir a registro civil etcétera si yo no tengo mi licencia pues se me quedó en Conti yo no podría venir al canal manejando el auto aunque la tenga vigente porque no la porto y así es la ley pero yo estoy hablando yo estoy hablando del permiso de circulación que es un trámite que se hace en línea o en forma presencial lo tiene que tener claro y lo tenemos que portar nosotros físicamente o mostrárselo a través de incluso el certificado pago también lo tengo claro entonces yo creo que o sea si es que una crítica que se repite sería mucho más fácil revisar la documentación de los vehículos si eso estuviera en línea ese es solamente mi aporte que tan difícil puede ser ya muchas gracias Cristian nos vamos a mantener atentos a este tipo de fiscalizaciones ya sabe ya han aumentado las fiscalizaciones y por supuesto hay que andar con todo en regla voy